Escribible, espectacular. Voy a mutearme aquí. No, yo quería hablar de cosas. Yo ahora en directo no puedo. Claro, no se puede. Ay. Ay, no. No, no era de eso. No era de lo que te he comentado antes. Vale, dejo esto por aquí. Tengo miedo. Y tampoco le insulta a nadie, ¿eh? Era otra cosa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a poner esto por aquí. ¿La puso? Mi pana la puso. Voy a poner esto por aquí. Sí, te acabo de contar. A ver, que cargue esto aquí. Yo ya te hice un spam en mi canal. Dragona 2 ahora es personal. Qué tonto del lado soy. Es increíble. Es increíble lo tonto que puedo llegar a ser. Bueno, Tronkinacho. Eh, Tronkinacho. Es el primerito del día. ¿Qué querés? Un ey, ey, ey. O una chupadita de pinga. O las dos. A la vez, para gustos culos. No, pero es un poco extraño. Hola, San Juan. Oriwi. Yo estaba antes. Pues no he dicho nada. Así que te quedas sin ey, ey, ey. Ni sin chupadita de pinga. Ayuda. Pero estaba comprobando cosas. Tus cosas están en tu cofre, ¿eh? Dale. Ahí está Ina. Hola, Ina. Pero no tengo la armadura buena todavía. Hola, Ina. Hagámosle ahora. Yo tampoco. Hay las putas de Windows, de verdad. Voy a reparar la armadura y ahora hago la armadura buena. Sí. Yo no me acuerdo bien cómo era, pero lo voy a... Con el poder de la amistad, Lemo. Con eso todo es posible. Simplemente prefiero que deses un buen día. Bueno. Que tengas un buen día, Tronkinacho. Yo considero que has ido perdiendo. Perdiendo la oportunidad de llevarte una sucadita de pinga. Solo quiero decirte que te canso mi faro y esta sin acceder. Eh, me... ¿Te lo hago el lunes? ¿Te parece el lunes, por ejemplo? ¿Cómo? No, el PT no, coño. El faro que le llevo a San Juan. Ah. El faro... Es una tumba, pero como tiene una abeja encima, pues es un faro. El lunes me parece bien. Vale. Es donde desactivar lo de las teclas especiales de Windows. ¡Sí, lo sé! ¿Qué pasa? Que no me acuerdo. Pero sí, tengo que hacerlo. O sea, no que no me acuerde de cómo se hace, sino que no me acuerdo qué se puede hacer. A Little Sunflower. ¿Quién coño es a Little Sunflower? Esta es nueva. A Little Sunflower es nueva, y no me jodas. No existía hace un rato. Ya tengo los corazones extra. ¡Míralo, que gay! Voy a preparar la madura y voy a hacer la mía. Eh, la quiero hacer yo. Quiero hacer el libro. Te crafteo el puto libro. Que ya lo tengo hecho. O sea, tengo hecho el superencantado. Falta lo último. Solo déjame hacerlo a mí. Me hace ilusión. Hola. Eh, hola, Richie. ¿Qué tal? Ah, no te contesté, ¿verdad? Perdóname. Que me invitaste al servidor este. Perdón. Tenía que haberlo hecho en privado, ¿no? Quizás, pero no me interesa. Lo siento. ¿Cocoros extra? Voy ahora, voy ahora. Ah. Sí, es la misma, la misma. No, perdóname que no te contesté. Es verdad, se me olvidó. Se me olvidó muy fuerte. Lo he visto ahora y digo... Ay, chale. No respondí. Pero eso, sorry. Sorry, pero no. Cuando se acabe la agonía, tengo que volver a mi survival. Ya lo siento. Es lo del Surbillon. Sí. Lo del SMP. Sí. Bueno, yo sí, hoy tenían una reunión y no puedo estar por estar acá. Ah. Te odio. Bueno, es un evento, Osito. Yo estaba hablando como si me vas a pasar tengo que venir aquí, quiero decir, a ver. Sí. La vida es dura. Sí. Sí, ¿qué? ¿Qué pasó, Demo? ¿Cuál fue la sucedura? No, no, ¿quieres comentar algo o qué? No, no, estoy bien. Estoy bien. Estoy... Perfecto. Ay, desaparecieron los ítems. Los ítems frames. Ah, sí, es verdad. Puta madre. Ah, yo tenía algo. Ah, yo tenía... Joder. ¿Por qué? ¿Por qué quitas los ítems frames? Perdón. Yo tenía... Yo tenía... Yo tenía mapas bonitos de sitios y ya no puedo. Los no me pierdes están... Eh... Cabres, por defecto. Sí, correcto. Por eso no tengo que pegarles para que vengan. Porque el servidor es así. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Hopkins! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hopkins? ¿Cómo andamos? Hola, Hop. Ay, coño. He reparado, pero me mandó una tollina. Así que ya he dejado de reparar. Ya está reparado. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para ese país! ¡Vamos a...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuántos bloques de oro hay aquí! ¿Los convierto en manzanas? Sí. Estos bloques. Es que no sé, bro. Ina, vos que estás escuchando decir porque no sé. Déeme, te leo. No desaparecieron las aquellas. Ah, coño. Gracias, mamá. Todo lo que quieras. Me lo llevo para hacerlo allí. Tendríamos que usar los bloques de oro de acá también, ¿eh? Sí, vamos a hacer manzanas ahora. Tenemos que poder. ¿Hay manzanas? ¡Eh, esa guita! Hola, WhatsApp. Que todavía no tuviera que encontrar en la otra. Vengo a ver los puteazos con la dragona. Buena, Hopkins. Light con mucho amor. ¡Mírala, qué buena! Buenas. Oliwi, ¿qué tal? ¿Qué tal con la waifu fría? ¿Qué tal con Sarita? Mira qué mentirosa la Kenny. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Kenny ahora? Porque me dijo que si streamea hoy porque iba a estar limpiando y me iba a poder prestar atención. Pero, 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 Kenny, que me ha aguito usted. ¡Brote! Dice, mía. Gracias por el chunchumar. ¿De quién has ido? El Dami, muchas gracias. ¡Dami, mira, mira! ¡Qué susto me has dado, tío! De verdad. A mi tinto bonito. No quiero asustarlos, pero va a pasar lo del dragón. ¡Ay, no! Ya estarán avanzando. ¡Nos peleamos! ¡Ni! Es que, es que, es que, es que, a ver. Puta, maldita homosexual de cuarta. Está escuchando en voz, eh, te avisa. Ah, no da igual. Hola, Ina. De verdad, eh. Y no comas, Ina. Pero tengo hambre, quieren que haga. Pues, come ahora. Es una hora, no está lista. Pues, espera. ¿Va a durar poco el evento de la dragona, Ina? Por favor. Dicen que tengo hambre. Me imagino que hay un MC de... Ah. Coge de mi canal. Che, no hay manzanas. Hola. Hola, aquí estén. No hay manzanas. Tengo yo, tengo yo. Si se me enfría el pollo, te mato. Sí, ahí las tengo yo. Las tengo yo encima. Acabo de venir. ¿Cuántas? Aquí estoy. Tengo 27. Bueno. Para hacer de bloques, está bien. Ah, no está, Ina. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el limón albio? Ahí estoy en la otra. Ah, vale. ¡Telosico! Por un pancito y un café de mientras. Corre por un pancito y por un café de mientras, dice aquí Cerito. Estoy limpiando. Solo pasaba a saludar a Brota. Es que los impeo. Digo, ¿ñan? Dice que limpio, chica. Pero a ver, pero por favor, eh. Pero por favor. Pero por favor. Como hecho, les doy un chicle a cada uno. Oye, ¿no? Ah, la comida, vale. Masticado, no sabe nada, Renk. No le sabe. O sea, han quitado los... Espérate. Han quitado los ítems de ítem frames, pero... No, los a coina. Pero sigue habiendo un ítem frame aquí o sigue existiendo. Pero los a coina los ítems para que después sí se buguean y se salen. Ah, vale, vale. Todavía no está el cambio. Toma, Lemo. Te doy los bloques de lo que había ahí y te doy las manzanitas. Ahí tenés. Ok. Vale, voy a hacerme el litito. Lemo, entiende que el botes sí me deja tenerlo de fondo. Claro. Así que... ¡Wiii! Ahora sí, vuelvo a ir mi labor. Dale, Kenny. Vamos a ver. El libro. ¿Cómo se hacen las manzanas de oro encantadas, chetas? Con 64 de bloques cada una. Hay que poner 8 bloques en cada esquinita. Ah. En cada esquinita con cada lado. Tengo buenas noticias. ¿Qué? Necesito... Denme sus manzanas doradas. Ya. Espérate. No sé si tengo. Las que tengan encima. No tengo encima ninguna. Tengo una de bloques encima. No tengo ninguna otra. No tengo más, no tengo más. Yo no tengo más. ¿Verdotes no es tóxico? ¿Yo? ¿De cuándo acá? ¿Yo desde cuándo? Pero, Genus, pero, por favor. Me asusto. De la dorada normal, la dorada normal. Acá hay 31 de brotes. Las agarro. Tírame. Ah, me falta del otro. Ya, ¿eh? Bueno. Eso lo he dicho yo. Tremendo disrespect, Inasun. Mira, me aburre tu evento. Voy a comer mientras lo hago yo total. Ya puestos. Bueno. ¿Cómo no me supone un reto en malgrado? Pues ya que estamos. Esto no se como es. No estamos así. Ina, el oro de tu vida se va a desvanecer hoy. Lo siento mucho. ¿Era así esto? Madre mía, a la primera. A la primera. Ina, ahí mirándome con cara de mis manzanas. Ah, 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 ah. Ok, Ina, dame tus manzanas, cheta. Bro, dame tus manzanas, cheta. ¡Que yo no tengo! La manzana, no tenías una manzana, cheta. Ah, la gorda, gorda, sí. Perdón, la gorda, gorda, sí. Ven, ven. Dame la manzana, la manzana, cheta, manzana, cheta. Ahí ya te la he dado. Ok. De la guatica muerta, siguen farmeando ahora mismo, ¿sabes? Sí, toma. Esto para vos. ¿Qué narices es el libro? Para esto. Esto para vos. ¿Veis lo último que pone? De más dos corazones extra. Eso. ¿Ves que tengo una barra de vida de ocho corazones más? Pues dicho. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a besar? Ah, vale. Revisen bien los cofres y los ítems. Hoy me hiciste demasiadas cosas. Me traume. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Pero esto, ¿qué decir? El tema del encantamiento lo teníamos medidísimo. De hecho, nos queda aquí para otra. Nos faltaría para Fire farmear la otra, pero Fire no puede venir. Tiene mucho laburo. Así que eso. Suena mal que cosa. Sí, es que Ina, Brotes me estuvo acosando al privado haciéndome preguntas y cosas raras. No voy a decir más. Ina, considero apropiado que sacrifiques a Limón para dar respuesta. Y lo peor es que cuando le pregunté el por qué no me quiso dar respuestas. ¿Yo? ¿A qué? No sé de qué estaba hablando, Limón. Ah, no sé. Para ahí te refresco la memoria. No sé de qué hablas, Limón. Pero no te puedo decir. No depende de mi persona. Entonces ya sé qué creo que va a pasar. No lo sé. Yo no te puedo decir. Yo ni aquí. Ay, aquí estás también de aquí. Ay, ¿dónde era esta verga? Aquí, vale. Yo no te puedo decir ni aquí ni el privado. Fíjense que estos arcos estén reparados. Fíjense que todo esté reparado. Que los arcos. No, que los arcos. Eh, hola, Ren. ¿Qué tal, tío? Los arcos, vale. El arco mío está un poco pocho, pero aguanta. De sobra. O sea, está, quiero decir. Tiene 307, 384 usos. Está bien. Voy a dejar aquí las potis y ahora me las ordeno. O, me las dejo. Ahí, no. Regeneración son todas, vale. Dejamos por... Aquí. Vale. Aseguraros de que los tótems que lleváis sean pares. En el inventario, ¿vale? Llego un... A ver, tengo un... Porque si no, el último no vale para nada. Tened en cuenta que se gastan dos en dos. En caso de que se gasten. Tengo siete. Buenas. Hola, Marx. Brotes. La última vez, eh... No te dio un arco contra la dragona. Puedes llevar dos. Es verdad. O sea, llevaré otro más. Llevaré... Tengo este. Que es el de irrompibilidad, pero te voy a llevar el de... O sea, tengo este que es tener reparación. Esta vez no te voy a sacar. Pero te voy a llevar el de irrompibilidad. El de infinidad. No prometo nada. No, no prometo nada, no. Estima que fue una lucha interna si participaron hoy. Vale. Tengo aquí otro arco, pero este es el de los buenos. No tiene poder diez. Ninguno de estos. Vale. Voy a reparar los tridentes y las alas que tengo aquí. Voy a dejar las listas. Y tenemos tiempo todavía. Pero bueno. Las potis. Las tienes listas y ya le mo. Las potis aún no se las tiene que poner en su inventario. Vale, pero están hechas, ¿no? En su super control. Creo que hay más oro en mi casita. Sí, en tu casita hay más oro. En tu casita hay más oro. Y no he traído todo, eh. Si quieres traigo más. Puedo ir ahora. Hay un montón de los coches. Lo traigo. Yo tengo dos y ustedes tienen doce. Pero no pasa una pierna, mis amores. Mac, dice Kenny. Bueno. Eso existe en el arte, ¿verdad? Esto de mucha mierda. O sea, lo de mucha mierda, yo entiendo por qué es. Es una mala suerte, pero realmente es buena. Porque implica que los caballos... Dice que Gina dice que de potis. Pero lo de lo otro no sé. Gina dice que de potis está visto. Hay un montón... ¡Ah, decía de potis! Ah, vale. Ok. Ok, ok, ok. Nadie, absolutamente nadie, pero te es... ¿He dicho yo eso? He dicho yo eso, caballero. Ah, sí. No me acuerdo. No, 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 no. No, no me acuerdo. Ya, pero ¿por qué lo he dicho? No sé. ¿A cuenta de qué venía? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo digo una cosa y se me olvidan los cinco segundos, gente. Yo qué sé. Pero bueno, sí. No niego que lo haya hecho. No digo que... No niego que lo haya hecho. No me acuerdo, pero no lo niego tampoco. Eh... Ok. Está Rinks. Rinks sigue viva. Yo no la vi conectarse nunca. Pero está ahí, no lo sabía, seguía viva. Igual viene de espectadora. Yo qué sé. Tú, 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 tú. Voy a reparar. ¿Te parece café? No. Lo que pasa es que yo no he hecho directo y estoy como muy a tope. Mira que ha trabajado con un puto negro hoy, eh. Pero aparte de eso... Se me nota muy alterado. Sorry. Sí. Ah. Vale, perdón. No hay jodita. Jodita, Ugu. Jodita, lol. Creo que lo de la memoria de cinco segundos va a ser cosa familiar. Puede ser, eh. Es verdad. Es increíble la cantidad de Shulk. Me encanta el lore, que somos familias. Yo y Sara me encanta. Me gusta genuinamente. Ina, tengo tu arco todavía acá de Legolina. Je, bueno. Eh, ¿qué arco de infinidad te vas a llevar? El que tiene... No, de infinidad no. Me voy a llevar el que tiene reparación, porque no se rompa. El de infinidad me puede llevar uno también, si quieres. Mira esto, mira esto. No, 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 no. Ah, yo no tengo. ¿La dices a Ina o a quién le estás hablando? No, a los dos. Yo no tengo ahora mismo uno que llevar. Voy a ver ahora si me llevo uno o no. ¿Te imaginas que Files se conecta? Y dice, hola, chicos. Y yo, hija de puta, que no tenemos el loot preparado para ti. Vete. Fuera, no te he visto nadie. Vete. No, coño, pero es que no tenemos el loot. ¿Qué ajo? No tenemos loot. Son unas cracks. Me acuerdo de eso ahora, perdón. Voy para allá. Sí que parece que me he fumado algo, ¿eh? Os prometo que no es el caso. Me lo he snifado todo, tampoco. Pero, por si acaso. Estoy muy tonto, es verdad. Tengo el tonto subido, tienes razón, Ina. O sea, estos son los vecinos que tenía yo, que eran algo traspicantes. O sea, que tuvieron por tener un montón de marihuana. No sé cuántos kilos de marihuana. Pero también tenían cocaína. Así que lo mismo. Lo mismo antes de llegar quemaron algo y me han afectado los vapores. Yo qué sé. Pero, oye. Con lo con gratis nunca se dice que no. Me fumo cuatro pocos. Cuatro no, catorce. Catorce, morros. Tengo que tirar las más sombras, sí. Llevo ocho tótem. Catorce, con otros cincuenta. ¿Tan mal estoy? Bueno, yo qué sé, banda. Estoy contento. No se puede estar feliz, ¿eh? No se puede vivir feliz. Tengo más catorce. No se tan happy. ¿Y por qué será? No es por eso. Pero bueno, podría ser. ¡Que lleva el Minecraft! ¡Que viva! Hay dos. ¡Uy, uy! Dice Suritex. ¡Ay! Me han sacado tótem. Les tengo mucho miedo. ¡Ah! Dice Yue. Dice la guacha de Yue. ¡Ah! Pero sí va a haber gente de los peperos. Decías que no. Dije que dos no podían porque uno no sé qué le pasó y bueno lo otro. ¡Ay! Pero... No, pero que yo lo digo porque se muera todo el mundo. ¡El animalito! A ver, a ver, a ver. Voy a dejar oro aquí. ¡Ugh! Voy a dejar aquí muchos bloques de oro porque hay flechas y antorchas. Me cago en tu madre, le mongo. ¿Qué? Tengo dos shulkers de caída lenta. Soy pro. Ay, de verdad. Menos mal que me da igual porque no se ve a largo plazo este. Menos mal que me da igual. Pero tenemos un cacahola shulkers que no estoy dispuesto a tratar. O sea, mis shulkers las tienes tú. No sé dónde están. Yo tengo alguna tuya todavía. Hay algunas que no están tintadas. Tenemos un cacao con las shulkers que me alegro tanto. No tendré que enfrentarme nunca a ese cacao a ordenarlo. Que soy feliz de la vida. Joder, qué asco. Debo ponerles orden. ¡No, Ina! ¡No! ¡No puedes! Están en el senderchist. Es que me lo borro. Tenemos que hacerlo entre todos a la vez. Es horrible. ¿Qué es esto? ¡Ah, qué asco me acabo de hacer! Ayuda no quiere ir con el drago. Yo lo he dicho muy... Yo lo he dicho muy... ¡Ugh! ¡Mierda! Si sobrevivo me dejarán todas las shulkers en la entrada. Si sobrevivo. Vale. Me parece bien. Aquí hay fuerza. Regeneración y caída lenta. Rellena esta de caída lenta. Porfis, Lemo. Con las tuyas. Se quedó flaseado. Bueno. Qué sé yo. Yo tengo mis shulkers preparadas. Yo no. Yo no. Voy a dedicarme a eso ahora. Tengo que pillar flechas. Coño de la puta madre. Qué susto, qué. ¿Qué pasó, Ina? ¿Cuál es la sucedura? Ay, mira lo que monis. Ah, visiona zuna también. No es mala idea. Pero bueno. Pero como estás tan fancy. Pero Ina. Pero todo esto. Pero bueno. Mírala, zon monis. Hay más de estas. Hay más botellas de experiencia. Con que las lleves tú también vale. Vamos juntitos. Así que nada más lo tiramos y nos curamos. Nos reparamos la armadura. Pero Chachi. Estuve traveando hoy. Cosa de estas mierdas. Son caras. Pero Ina. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Chachi. Voy a pillarme unas cositas. Un momento. Yo tenía por aquí. Me acuerdo que tenía flechas. Mira que tengo más. ¿Dónde hay flechas? Hablando de esto. ¿En el culo? No hay. Ja, ja. Sotras a. Tengo estas. Que son las mías. Curiosamente ambos hoy parecemos un poco drogados. No, no. O sea. Yo para rellenar mi shulker. Que está casi completo. Pero nada. Ah, vale, vale. Curiosamente ambos hoy parecemos un poco drogados. ¿Sí? Yo te he visto en el teléfono. Te vi especialmente contento. También puede ser. Brotes. He subido el disco del diseño que estoy haciendo de un castillo. ¿Te gusta? Pues espérate. Primero tengo que verlo. Primero tendré que verlo. Y luego emitir mi juicio de si me gusta o no me gusta. El de followers. Me gusta más el interior. Que la parte de fuera. La parte de fuera tienes que evitar que los muros sean tan planos. Añadirle relieves. La forma general puede estar bien. Es decir, la forma general es básica. Pero funciona. No hace falta más. Pero tienes que añadir. Tienes que evitar que las piernas sean tan lisotas. Sobre todo las de los lados. Los círculos pues tienen ya. Tienen ya círculos. Son un círculo, ¿no? Pero las del medio. Sí que deberías tratar de añadir algo más. Si querés flecha, vení a agarrar mi chulca. No tengo todas. Bueno, 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 bueno. Sara en modo droga en sus últimos 30 minutos de stream. ¿En serio? Para tanto era. Pero eres guapo. Pero ¿por qué me mentís en directo? ¿Por qué venís a mi casa el día de la boda de mi hija a mentirme en la cara, gente? ¿Por qué sois así? Así yo creo que de sobra. Madera, fuerza, regeneración. Madera, fuerza, regeneración. Y muchas porongas varias. Leré, leré. Vamos a tener que hacer potis para llenar tus tonteros. Leré, 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 leré. Ah, llevad dos por lo menos en el inventario. Dos stacks de las vallas luminosas. De las lumivallas. Ok. O no, ok. Dos stacks. O uno, yo qué sé. Es que no sé cuánto va a durar. No sé cómo vamos. Yo diría dos, no cuesta. O si no, lleva uno aquí y otro en el ender chest. ¿Qué pasa con las shulkers? Mira cómo suben. De gay. Primer comentario que leo de Vicar es insultando a Brotes. Me gusta. Sí. Por cierto, estoy viendo la peli. Ah, la de la tumba de las luciérnagas. Te giras poco a ti mismo. Es llorar fuerte. Bueno, adelante. No entro yo en sus juicios vitales de valor. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un acuerdo, Brotes, querido. A ver. No te vas a tirar a pegarle al dragón. ¿Y cuántos petes me reporta ese acuerdo? Depende. Si cumplís lo que yo te digo, lo que vos quieras lo cumplo. Pero hacerme... Vale, bien. Ya está. Ganamos, panda. Estaríamos ganando. Qué pringao. Qué pringao dice. Qué puto pringao. Estoy intentando hacer que no te mueras. Qué putísimo loser. No le sabe. Mira, Brotes, por cariño, todo lo bueno no lo hagas. Pero, pero, tendré que actuar. Si te caemos bien como equipo, no lo vas a hacer. Voy el primero ahí de frente. Venga, aquí hay un tridente tuyo, te aviso. Lo tiene Brote encanutado. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo tienen canutado del día 1, el hijo de puta. El día 1 no, cabrón. Lo tengo ahí desde que me morí. Desde que me morisioné. Tuyo es, sí, sí, sí. Que se lanza de cara, dice. Lo ha pillado la primera, Renk. Lo ha pillado la primera. Que no, lo voy a hacer. Lo voy a ir con cuidadito. Voy a ir haciendo... No es cuidadito, no te tires. Pues con cuidadito, entonces. No, ni cuidadito nada. Campea como vamos a campear y ir a yo arriba. Trataré de darle más relevo a los muros. En general, en Minecraft, para decorar, lo tienes que evitar que sean paredes lisas. Esto es liso, digo, lo sé, pero no tiene intención de ser bonito. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Es triste. Mira el tabulador. Está a la mitad de equipo de todo. Tenedor yo no lo tengo. ¿Tienes tú el tenedor? Ah, no, ese ni idea. No, ni idea. Ah, no. Ese lo perdí, Ina, cuando me morí en la dungeon. Eso lo llevaba encima. Creo. Creo que lo tenía encima y lo perdí. Tengo uno que pone brotes y otro que es uno de estos de Darko, el que tiene el Wii para volar. Tengo uno de lanzar y otro para volar. Y tienes aquí estos dos. El de Darko y el tenedor mágico. El de Wii sí tengo. Aquí hay dos, en este cofre. Cheo encender perlas. Sí, ahora lo pillaré. Estoy muy de chill ahora, pero debería ir pillando cosas. ¿Dónde están las vallas luminosas? ¿Dónde tenemos de estas? Están en la base. Vale, voy para allá. Voy a traer unas cuanticas. Ah, ahora que lo pienso tú, Shulkers. Yo nunca las tuve. Te aviso. Bueno, una sí tienes todavía, pero bueno. No. Bueno, vale. No me apetece discutir de las Shulkers. No, me da muy igual las Shulkers. Pero te estás bien. Que me dan muy igual las Shulkers. No, pero es verdad que me dan igual, que no quiero discutir con ellas. Que genuinamente agradezco no tener que pelearme con las Shulkers, porque las odio con toda mi afán. Yo llevando todas las Shulkers en mi inventario lleno de cosas. Es decir, odio tener que repetir el inventario, no las Shulkers en sí. Las Shulkers en sí moran un huevo. Están bien, Piolis. Zombro tiene... O sea, tendrá las letras puestas, vale. Digo, tiene menos corazones. No sé, pero... No sé, Renk y Koso no tienen los corazones extras. Eh... No, no parece. Ni Telosico, ni Renk, ni Nukero. Nukero no está ahora. Nukero no lo tenía tampoco. Es que no hay discusión. Es que me lo borro, dice Marks. Ah, que asco me acabo de dar. Lo he dicho muy... Uh, uh. Lo he dicho muy... Uh, uh. Mierda. Llévense mínimo 12 chats en el inventario para tener a mano. Ah, vale. Ah, estás grabando. Por favor, me quiero morir. Por si acaso... Sí, sí, sí. Vale. ¿Tú, Ina? Ah, bueno, Ina. ¿Estás grabando, Ina? Grábame esta. Sí, ya, sí. Grábame esta, dice Ina. Llevo un Shulker con toda una línea obsidiana para hacernos una... Vale. ¿Cómo que grabame este hijo de puta? Nada, es lo que decías tú, Ina. ¿Ina tiene una chota? Hombre, tiene varias, de hecho. A ver, Ina. No, no tengo. Voy a pausar los canjes de audio por el rato de la pelea. Bueno, estás muy tryhard. Pero Ina no me lo queréis mostrar. Estoy capaz de ser un poco drogado. No sé qué ha pasado. Pasen información sobre los acontecimientos. O como mejor lo conocen. Pasen contexto. Pasen contexto. Tiene un precio, como siempre. Eh, contexto, acabo de empezar. Toca matar a la dragona. ¿Otra vez? Correcto, otra vez. Como me hace gracia, lo he puesto en el título esto de... ¿Es un dragona 2? ¿Algo así he puesto? Ahora es personal. Porque me hace mucha gracia el título. Perdón. Pido perdón públicamente. Nací con problemitas en la cabecita. Así que eso. Voy a llevar las vallas luminosas. Voy a llevar las vallas luminosas. Voy para allá, limón agrio. Voy para allá. ¿Es para morir? Ojalá. Ya para mi tumba. Ojalá. Por si acaso, voy a poner un ítem frame con un ítem con algo mío para que me alaben. Para que me alaben. Pero, ¿cómo eres tan homosexual? ¿Quién te va a alabar a ti? Farsante de aupa. ¿Quién te va a alabar a ti? Pero voy a dejar un ítem especial. No voy a dejar cualquier cosa. Voy a dejar un ítem que me representa mucho. Voy a dejar un culo roto. A ver si le puedo cambiar. ¿Le puedo cambiar el nombre? Voy a dejar una galleta. ¡Ay, qué mono! Me vale. Le mone agrio. Lo has pillado, lo has pillado tú. ¿Dónde dejo las vallas? Ina, que has estado tú ordenando esto. ¿Dónde querés que las deje? Las vallitas chiquitas. Las vallinosas. Las valliluminosas. Las lumivallas. Donde quieras por ahora. Las vaginas. Donde quieras no me vale. Yo quería aquí. Y te lo voy a decir. Ahora tengo que pensar yo. Joder. Ahora tengo que pensar, tío. Tengo el ítem para que me adoren. Para que me adoren. Pero será mariposa. Lo voy a poner encima de mi cofre. Acá falta el cofre de Ina. Lo voy a dejar encima de mi cofre. Te aviso. Te dejo al lado mío. En el cuello y te recuerdo. Tú mismo dijiste que ibas a ganar. Sí, es verdad. Si te mueres ahora serías un tremendo farsante de agua y masticador de glándulas. Es el ítem que más me representa. La verdad que sí. La verdad que es un ítem para lavar, sí. Dame el console minuto. Está aquí Ina. Está aquí. Está aquí. Lo he dejado aquí. En ese barril. ¿Dónde estás Ina? ¿Ina? Ina. Ya tengo. Ah, vale. No sé. Las he dejado ahí. Voy a dejar un ítem en honor a Fyre también. Vale. Ok. Te voy a temer y ponete un ítem. O te lo hago yo. ¿Preferís que te haga un ítem? Hazmelo tú. Me hace más ilusión. Para, voy a poner el de Fyre. A ver qué homosexualidad se te ocurre. Mira que el de Fyre es buenísimo. Ah, tengo aquí la Opsi. Vale. Voy a hacer así entonces. ¿Llevamos Taris más de Taris? Para evitar daño. ¿O no? No tenemos muchos tampoco. Es que no hay. Entonces no llevamos. Entonces, fuera de duda, no llevamos. Tenemos tres. Podemos llevar uno cada uno, yo qué sé. Pero es que tampoco... Tenemos cuatro. Tienes tú uno en el ender chest. Que guardaste uno. Te guardaste cuando fuimos a la dungeon y dejaste ahí uno. Sí. No, lo guardé en el cofre normal. Sí, pero había cuatro. Pues si queréis llevamos uno cada uno, pero vamos. No va a valer la pena, yo creo. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut de caer y le ha sido suerte a ellos dos igual dice el nomocerzo a de caer me hizo mucha gracia lo que contó el emo de que en void son todos los jugadores y no como un insulto pero me hizo mucha gracia que van al evento y todos depende de los que no mueran por afk mira ahí ya están los cuatro este es hermoso los cuatro a ver a ver a ver esperate esperate y neta los quiere mucho gracias por ser mi team ay pero ay puro homosexual del emo esencia calva de fish porque ah porque farmeo muchas de estas claro esencia del fanart que perdió brotes hijo de puta es verdad que guarro del demonio es cierto fide hola fide como que calva hola fide pero la parte buena es que las de que todo sonado cuarenta mil veces es por eso es el item significativo las galletitas son de ina la pluma fue porque fue el primer item que más me represento la esencia fue la que más farmeo ina la que más farmeo fire y estuvo tiempo y esa es la que vos siempre sufriste por farmear y por eso me dio gracia si me gusta que la pluma era porque eres homosexual tienes pluma pero bueno no y bueno porque te acordas de que la primera pluma que conseguí dijiste tenes mucha pluma si me acuerdo eso si me acuerdo perfectamente esto es como las despedidas de secundarias los voy a extrañar ay yo no tuve de eso menos mal que asco ay que homosexual voy a sacar una foto de la onda para compararlo cuando hay cosas en minecraft es mejor mas cuadrada una fotito si 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 porfi pensé que todos nosotros bueno ah no pero yo pensaba esto yo que se averina veni veni ahora voy a darle foto de presencia y la voy a publicar en twitter que no suelo llorar sino por la lentitud a ver eh con las cosas de cada uno si a ver con las cosas de cada uno espérate entonces ay 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 no se caminar así en F5 en F5 dos veces vengan aquí jiji jiji pero ponte al otro lado ina que tengo la cámara en medio por favor por favor ina de verdad pero ponete buen en medio animal pues a ver rodenme como sois así de sumo a ver ay no se mueven en F5 eres maricón listo ya saco unas cuantas F3 no quería hacer ahora ya esta ya esta la foto pero coño para ordenarnos me cago en la puta madre bueno a morir no fíjense que su inventario esten bien ahí entro no 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 es jodiendo que no tenemos el número para ti eh no tenemos el número para ti no vengas ahora a romper las bolas eh no me vale esto eh Fyre te me pongo a llorar me pongo a llorar Fyre que de verdad que lo hemos volado para ti eh que podiamos hacer lo hemos hecho porque no venias eh no me pongas Fyre una foto hemos tardado 30 minutos en tomar una jajaja pero sois muchos eh miren aquí somos 3 somos 3 y compartimos una neurona por favor brote no importa entro a morir eh fíjate fíjate en agonia vistos por favor a ver a ver agonia avisos agonia avisos llevar ambas espadas va a estar difícil porque hay una que no tengo llevar escudo con on breaking y mending no hay no quiero llevar escudo pero lo llevar no podemos cubrirnos entonces para que llevamos el escudo no 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 tengo idea tengo idea madera 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 eh posible por jugador llevar pociones de vida instantánea en lugar de regeneración si mejor obviamente podrán colocar bloques pero esta eh pero estos desaparecerán después de 5 después de 3 segundos mmm aplica para las ulters ender chests cofres mesas de crafteo y estantes de pociones hacemos una casa de mesas de crafteo si eso voy a hacer vamos a hacer una casa de mesas de crafteo vamos a hacer una referencia a mundo chiquito venga ya esta es que estoy haciendo estoy haciendo mesas de crafteo para conseguir es que es obligatorio y con la segunda barra de vida para seguir vivos del evento y eh es probable que el 70% de los que entren mueran bueno veremos si es peor peso bueno fue un gusto entonces la obsidiana me sirve de nada y menos llevarla si la obsidiana la verdad que nada voy a dejarla yo tambien y el cristal tambien lo voy a dejar vale obsidiana y cristal te quedas aqui por puto anormal le 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 vamos a hacer un muro de mesas de crafteo no dices que no entraba farsante de aub eh donde esta la madera where is the madera eh ah ah vale voy ya pero es que no loco es el dia del evento justo antes hay madera aqui vamos eh no hay mucha madera no me gusta voy a picar madera que es que ya hice yo cuantas tienes unos 4 o 5 stacks de sobra si repartelos entre todos quien entro quien entro nooo pero pero guacha pero bueno pero que no tenemos armadura para ti que justo que no pasa nada como que no pasa si pasa si no pasa pero fire que te muero por mi muerto ay fire que te muero pero fire nos aviso a ver pero si de todas maneras si no me muero en el evento me van a sacar por afk porque no estoy podiendo entrar pero si podias venir avísanos vienes al evento pero no te mueres es que no lo sabia iba a morir igual estoy muerta yo ya estoy muerta yo soy a un apoyo emocional contable fire a pillar madera corre corre pilla madera y prepárate rapidito pobre fire ay bueno hay que cubrir a fire fire es la gasta de la herida no 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 si 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 no 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 si 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 puedo pude mire podemos compartir armor te comparto una pieza de armadura podemos repartir armadura no 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 que no no la quiero eh ostras vosotros podemos es que podemos hacer algo a ver para 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 podemos los tres dar una intercambiar un pedazo de armadura cada uno Vamos a tener todos la misma vida Claro, por eso Que no, que no, que es jugar contra vosotros mismos Ay, de verdad, Fide, por favor Bueno, mi amor, toma un poquito Venid, por que te rompo la jeta Por favor Toma en serio, toma esto Que no Que las manzanas Te doy don, aunque sea Bueno, gracias Bueno, se ponía a llorar ¿Se cuenta sobre que tengo que entrar al evento? Hombre, no hay norma para eso Ay, tengo miedo Sale a llorar Ya no quiero jugar más Fide, te gustó ¿Qué pasa? Si a Fide le gustó El La ofrenda Sí, hay slime por todos lados Te gusta la ofrenda que te... Para que te laven Solo que esencia está mal escrito No Sí Así Así No me he dado cuenta Te ha mandado un mensaje Te ha mandado un mensaje Brotes Si te ocurra morir antes del evento ¿Qué? Me iré cuando yo quiera ¿Quién te dijo eso? Cero Ahora se gastan tres tótems, ¿no? Ahora se gastan... Sí Ahora hace falta que tengas dos elementos Se gastan dos en dos Tienen un 10% en total Son cinco cada uno Si falla uno, te jodiste Así que eso Lleva un número par de tótems en el inventario Una slugger llena, como siempre Pero un número par Llevo 16 Bueno, vale Me sirve Ay Ay, tengo miedo Me duele la cola Nada, voy a dejar todo el cristal Salpedo Sí, sí, sí Por cualquier bloque que no se hagas el crafteo Dejadlo Ahora hay que construir con el shift puesto Si ponemos una encima de otra Pero nada más Sí No podemos colocarlo, Ina Se rompen con el tiempo Se rompen al momento A los 13 segundos Espera, un momento Nada, cristal y opsi No, el cristal Voy a llevar el shulker por las dudas Yo llevo un shulker Por si acaso, sí Todas mis cosas Todo lo que tenga Lo voy a dejar a mano Cosa de que no voy a enmiendas Vale, vale Las cookies también Voy a dejar las lemones Las cucarachas La cucaracha Ina Ah, lo que hay que llevar es hielo Hay que llevar hielo Para, para, para Para irrundar lo que sea El bloque de agua No creo que desaparezca, ¿no? O sea, lo que es el agua Igual sí No, porque no sé Si se considera ya No, no sé Lo llamo por si acaso ¿Saco todo lo de mi shulker? Dejadlo a mano Mucho No la saques O sea, lo del shulker No lo del ender chest No, no, no Para qué, para qué Quiero decir, lo voy a dejar el emo ahí Pero para poder ir pillando Espera No, eso no No, eso no Las shulkers, ender chest Y mesas de crafteo Y virgul stand No Lo han puesto No he especificado que no No se va a todos los bloques Se van a algunos No, no Que lo está poniendo aquí en la base Como Sí Yo lo dejo Si, si, si Ah, pero eso sí Si me voy quiero que quede mi recuerdo Así cada vez que alguien pase El visito Ay, lejos Y así En sus cabezas así, en realidad ¿El agua no se puede poner? El agua no se puede poner Si, el agua no se puede poner Bueno, pero A ver Quiero decir Dicho esto Vamos a poner el hielo Avisar antes Hombre, pues igual sí Había que avisar antes Tu, 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 tu Mesas de crafteo Vamos a ver Es el hueco del cubo con agua Sí Es el hueco del cubo con agua Vale, tengo Mirale, que hija de puta Tenía un azul que resuena de hielo Ah, sí Ah, mírala Joder Lo que nosotros pegamos Para conseguir hielo ahora A partir de mañana Los bacalaos matan de un golpe Muy rápido el baño Un segundo Dale Muchas recomendaciones A muy corto tiempo del evento Sí Sí es Hay mucha gente conectada hoy Venga Venga Si no mueren 10 personas hoy Me siento estafado Están hechos esos cambios Y lo mismo Algo feo Avisarlo un rato Antes del evento Un rato Este no lo ha avisado Se han avisado ahora Porque patata Ni modo Sale hacer slime drop Dice Ina Sí Sí Yo prefiero llevar enderpearl En lugar de hacer un drop De lo que sea Pero sí Voy a dejar las mesas de crafteo Por algún lugar que podamos ver Hostia Lo que no se rompen son los enderchest Hay que hacer varios enderchest ¿Cuántas personas eran en un inicio? Eh 77 ¿Cómo se llama? ¿Pero Kael? ¿Tienes listas las founties? Eh no Voy ahora O sea Están claseadas Tengo que ordenarme las inventarios Y ya está Las lleva Lemo Llevo un montón Tengo que ordenar solamente las que tengo al inventario Que no son muchas Eh Lemo ¿Estás? Sí Vale Hay que hacer Lo ha pensado ahora Soy gilipollas No hay que hacer mensajes de crafteo O sea Llevamos las que tenemos hechas ya Pero lo que hay que hacer son Cofres de ender Son obsidiana Son literalmente obsidiana Son lo mismo Pero no se van a romper Podemos clasear Vamos a hacer Llevemos Si sobran talismanes Llevemos un talismán cada uno Tenemos uno para cada uno Podemos llevar uno cada uno Si queremos Tenemos los 8 También los 16 ¿Tenéis enderpearls encima? ¿Alguno? Sí Sí Vale, vale Vale, quedaos con las vuestras Que cada uno lleve un stack O dos por lo menos Pero es que quiero hacer Ina Quiero hacer Quiero hacer Quiero hacer Quiero hacer Eso no lo Eso Dejáte en el inventario Y ya está Vaya es luminosa Para Fire También Sí, es verdad Fire Es la mejor comida Que haya ahora Fires Ven, ven, ven ¿Dónde estás Fire? Aquí, en este cofre Bueno, en este cofre de aquí Ahí Llévate un stackcito Y otro en ender chest Va muy bien Va muy bien Ha sacado 2,96 Ah, no 2,96 No, cállate 62 No, ese es el tope Esto por caída Ah, bueno Se me acaba De encoger el ojete De una forma Toma Brote ¿Qué? ¿Qué me das? Llévense Tengan a mano Cohetes y delitras Por si hay que escapar volando ¿Por qué me das todos? Le dices que Cinco te di Qué guapo Pero ¿Por qué me das todos? Tenemos cinco cada uno Ah, tantos Ah, vale, guay Vale, chachi Eh, voy a hacer eso No es nada en realidad Pero Hombre, son bastantes Son bastantes Pensaba que teníamos menos A ver Pillad Todos los ender chest Que veáis por ahí Eh, todos Es que yo ni tengo ender Tengo un solo ender chest Pillad los que están por las esquinas Da igual Todos los que veáis Ah, hay muchos por el suelo Los pillamos todos Los repartimos Y hagamos lo que podamos Y hagamos medio hasta cada uno Podría ser la polla Medio hasta pasar mucho Pero los que podamos Tenemos materiales para hacer muchos Así que Estaría super duper Está mi shulker llena de obsi ahí Hostia, es verdad Si morir uno antes Vamos con fundamental boss También, como la otra vez Acá, aquí ¿De qué hablas? Agarra Ah, eh Obsidiana tengo No pasa nada Eso tengo, eso tengo No, pero para que haya de sobra Vale, vale, tranquilo Ok La regeneración dijo Que no va a ser muy útil No Lleva mejor un saludo instantáneo Sí, sí Lleva un shulker de Y una miti miti ¿Un shulker de Y una miti miti? Una miti miti Shulker de Ya, ya, ya Pero una miti miti Me ha hecho gracia la de miti miti Ay Hay obsi de sobra, eh No preocupación por eso Voy a tener que guardar Shulkers en Ender No puedo Guárdalo, guardalo No pasa nada Voy a guardar los fuegos artificiales No pasa nada Las flechas Tengo dos stacks Pero esto me lo tengo que dejar Sáquense los talismanes Sáquense, sáquense, sáquense Sáquense, sáquense Coño, qué susto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque cuando pican Cuando pican Ah, es verdad Es verdad, es verdad Guárdalos Me acabo de gastar uno Sin querer Ay, coño Guarda los Ender Chats Es verdad Sí, sí, sí Yo guardo los míos ya Guardad todos, porfa Es verdad, cierto Guarda el talismán Porque el talismán Cubre cualquier tipo de daño Como el daño de lo Sí, sí, sí De picar Afecta Claro, también cuenta Sí, es verdad Joder ¿El daño de picar? Es que, en fin, está Sí Hace daño picar bloques No todos, pero algunos A veces Ah, sí Perdón No, no, perdón Perdón Cuidado solo ¿Qué? Ten cuidado y ya está Perdón Perdón, no se ponía a llorar Perdón Esto es muy desactualizada La vieja Vale Voy a ir pillando los surques O sea, los Ender Chats Que por aquí Voy a pillar todos, ¿vale? De un momentito Ahora los repartimos Si hay alguno más ¿Tiene ahí alguno en su habitación? ¿O no? Que voy a llevar hasta el último Que podamos Porque el limitante ahora Son las perlas de Ender No tenemos tantas Tenía que haber farmeado Perlas de Ender ¿Cuántas necesitas? ¿Quién sacó mi Ender? ¿Tienes tú? Lo que estaba guardando Ya lo sé, ya lo sé Espérate, coño De un momento Dime, dime Sí, sí Tengo dos o tres No, vamos a llevar Dos o tres cada una Encima, está bien Así que quédatelas Claro, tampoco quiero gastar todas En próximas updates Spawneen enemigos En bloques transparentes Y en bedrack Estaría tú guapo Tengo en total Cuatro stacks Vale Si me das uno Estaría Chachi Si me das un ¿Dónde estás, Fire? No, no sé, Fire Ahí, ya lo sé, lo sé, lo sé ¿Dónde está? Aquí ¿En esta? Vale, me llevo un stackcito Vale No, un stack está bien Un stack está bien Ahí está Chachi Aquí hay otro ender chest Yo creo que así estamos bien Me llevo este Vale Puedo hacer unas pocas más Pero tengo Más de un stack y medio De ender chest ya Ok Los dividimos ahora En cuatro montoncitos Así Files, hay otra Files, preciosa Hermosa Eh, divina Moak Dice Kenny Hola, Kenny, preciosa Ay, mirala Qué perra Todavía tenemos Las pociones Maestro de tortuga Sí, lo sé Podemos llevarla Si quieres Yo que sé Vale, a ver Eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Cuatro montones Y cuatro montones Así, por ejemplo Vale Tengo 27 para cada uno Y me ha quedado 29 Toma, Lengo Tus 27 ender chest Una pregunta ¿Lleváis pico encima? Sí, sí Sí, uno Sí, yo les Toma, Ina Ahí los pillados ¿Dónde dejaron las vallas? Toma, Fire Aquí, aquí, ven En este Gracias Vale, estos bloques Los, los, por si acaso Los hemos enterado Los ender chest Son para hacer barreras ¿Vale? No puedes poner obsidiana Porque se rompe Pero el ender chest No Así que vas a hacer Una barrita de ender chest O una casita de ender chest O lo que sea Para protegernos ¿Vale? No tengo experiencia yo El frasquito de experiencia Lo tiene, tiene Ina Tiene Ina Va a estar juntito ¿Me das un stack, Ina? No sé si hay más ¿Hay más por aquí? No, no hay más Son muy caros Thank you Te agarro uno Para tener por las dudas Nada más Vale Tengo el inventario full Vale Y tú, Lemo ¿Cuántas Mesas de trabajo tienes encima? Mesas de crafteo Tengo un stack Y tengo shulker Con Vale Está bien así, entonces Le voy a dar Espérate Te doy Ina Te doy un stack De bloques a ti Cógelos Para construir Porque los otros son caros Ya hay poquitos Pero, Fire Pero, hija de puta Pero no gastes eso ahora Pero, cabrona del demonio Pero que no tenemos Vete a la granja de oro Vete a la granja de oro Que son súper caras Estas cosas No hacen falta ahora Pero, pero Pero, por favor Es que tengo un stack y medio Ah, pero Pues dilo Pero comunícate Toma Toma Llévate esto también Llévate esto Para colocar ahí El adanjo que hacen falta ¿Vale? Mesas de trabajo Son Que esas tampoco Se spawnean Vale Eh ¿Dónde está Ina? No Ni idea de cómo será el adanjo ¿No? No Nadie Si tiene idea Ina Toma Te doy aquí 37 potentes de experiencia más que tienes Creo que Vale para que las guardes Con las demás Si puedes Yo solo digo El plan original era Terminar algo ni la semana nueve Estamos en semana nueve Y el 70% va a salir muerto Bien Somos 19 conectados Y los 26 vivos Bueno, 20 ¿Cuántos quedan vivos? 26 Somos 20 Somos el único equipo Bueno A partir de Big Model Que está muerto uno Que está entero Completamente Desconectado Correcto Vale Me voy a guardar aquí cositas Me voy a guardar aquí Estos dos stacks De bloques Me llevo esto Me hace falta las potis De una buena vez Si no las llevo encima todavía Me voy a llevar de salud Yo creo que va a ser otra cosa Porque las de fuerza Quiero decir Hay que ser más precavido que otra cosa Así que me voy a llevar de salud Salud instantánea Me llevo todas No, por culo Todas las de salud Gané Y ahora tengo que ver Cómo me ordenó esto un poquito Porque Uff Lali no se conectó Eh, vendrá ahora igual Es que no veo a su Puede alguien revisarlo No, no hay norma De que si no tienen vida Este se morían Lo que pasa es que quitan Cuatro corazones de Vanilla De esta barra Dicen que básicamente es morir Es morir Dicen que es casi seguro Que te mueres Si no lo llevas Dicen Dicen que es casi obligatorio Pero no Espero que sangre la verdad Ojalá ponen 1.18 Ojalá Ojalá de los 20 Moramos todos nosotros Ojalá Te imaginas Buenas tardes Te imaginas Lo único que sería Y buenos días precioso Ya te pide, eh A ver Buenos días, Marti ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno Mi escudo se llama Lemon Barrier Ah, voy a poner el escudo Es verdad Es que el escudo No sé si lo quiero Pero bueno Voy a llevar uno Por si yo qué sé Brote siempre es Es necesario Un escudito Un escudito Hay tinta amarillo Tinta amarillo Creo que sí Debe haber aquí con las flores Si voy a hacer un Lemon Barrier Tiene que ser Aquí no hay Te imaginas que hoy sacan ganador XDD Buah, ojalá 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 no fuera malo ¿Cómo estamos, Juanco? Lo que os vamos a poner Unos Eh ¿Unos? Pero, pero, pero Cael Pero por favor Pero por favor Pero caballero O sea, sí Pero caballero Esto por aquí ¿Qué pasó? Le pregunté a Oscar en el chat Oscar ¿Me vas a dar God Mode Cuando entremos? Me dice sí El poder homosexual Eh, ole Tremendo ¿Cómo que ocurra? Tremendo El poder de pez no El picho a patadas Es que si teníamos la vida extra Te podíamos dar toda la vida extra Que necesita ese libro Sería bien Si pasase eso Y termina Ya la polla Termina hoy Te imaginas Es un libro que hace Ese libro es para encantar Ese libro Le das click derecho Como con el tema de la irrompibilidad Pero te das dos corazones extra Por parte de la armadura ¿Comprendes? Y si lo uso Me da dos Eh, dos partes No, te da dos corazones Por cada parte de la armadura Se te da los ocho extra Lo que pasa es que no está acabado Por eso te decía Nos falta el loot De la otra dungeon De la última Por eso te decía Si cada uno de nosotros Te da una pieza de armadura Vamos a tener todo lo mismo No, no, no Podemos llevar seis cada una A ver, pará ¿Cuántos? Tenemos ocho Dieciocho corazones Vamos a Si le damos Que vamos con dieciséis Todos Sí, todos No soy la única Que va a ir sin todos Pero van a morir Como mamertos Yo también Pero que no pida Que mueras, coño A ver Demole una parte Cada uno da lo mismo Si muere o no muere Que no Vamos bien Si vamos Vamos igualados Si no me desconecto Y no voy Pues no voy Bueno Que no vayas También me vale Que no vayas También me vale Cada uno Si se pierde No pasa nada Pues si no es porque se pierda Si es porque Bueno, por desgracia La tumba de las luciernas No se ha perdido conmigo Pero tenemos Vamos Dieciséis corazones Que te vas a quedar Te vas a quedar sin vida Si ganamos Vas a morir Entendé que si ganamos Vas a morir Porque no vas a tener vida extra Y aunque sea Vas a tener los diez corazones Vanila No entiendo Van a sacar cuatro corazones De los cuales Nos vamos a quedar Todos con doce O no sé Catorce ¿Cuatro eran? Sí Nos vamos a quedar Con catorce corazones De los dieciocho Que tenemos Si te damos uno Te vas a quedar con doce Bueno, no Es después del dragón Entendé que si damos Una parte de cada uno Vamos a tener Toda la misma vida Y no vas a tener Que sufrir la vida vanila Vamos a tener doce Corazones cada uno Claro Venga, por favor Bueno, pero vos Te vas a morir Apenas terminemos Sí O sea, cada uno De una parte Vos andándone Tus partes Dale tú el pantalón Por ejemplo Que le den el casco Por ejemplo Como muráis Por mi culpa Da lo mismo Ahí está Para, para Ina Que Ina Me agarraste el pantalón Me agarraste el pantalón Bueno Bueno, listo Catorce Dieciséis corazones Cada uno Y luego Que quitan cuatro Luego quitan cuatro Y nos vamos a quedar Con doce Chicos ¿Daremos un mínimo mantenimiento? En serio En serio Claro Tenemos todo preparado Tenemos todo preparado Ya está Vale Yo creo que si estoy Puedo pensar un poco más Tengo que ordenarme el inventario Solo es el tema No sé que llevar Yo le pasé foto a Bizarre Como tengo el niño Dicen Explíquenle con peras y manzanas El tema de los corazones Es verdad Mira Los diez corazones Oye Dice ahí Mira, Fide Los diez corazones vanila Son diez manzanas Y los ocho extras Son ocho peras Entonces Cuando acabe el evento Nos van a quitar Cuatro manzanas ¿Qué? Bueno Lástima Nos van a quitar Cuatro manzanas Y como somos amigos Y repartimos las peras Bueno, por nada Habrá que esperar A ver Estamos iguales Ahora mismo Estamos todos iguales Sí, claro Ya está La única que La única que es tan macheta Que nosotros Es Ina Porque tiene el filo diez Ya está Tienes el arco Fide Tienes el arco Y los tridentes Y la espada Sí Vale, ya está Ina está escribiendo Por Sweet Hell Hay que ir a general Vamos a esperar Hay que ir a general Uf, qué huevas Es verdad Sí Hay que ir a general Bueno, iremos No había pensado Así que no te voy a engañar Los espero en general Lo deberé Deberé Ahora Voy Sí, voy siendo Bueno, vale Me mutearé Pero iremos A ver Hay un general de lag ¿Hay algo nuevo aquí? Vamos a general Sí, dicen Ok Voy para allá Agarraos los machos, gente Se vienen curvas Marte, vale Que no me muera Dream Dream, paga al psicólogo Por favor Dream Me está preparado Vale, me he muteado yo Me he muteado yo Quizás luego me dedico a Anson De hacer no sé Voy a bajar el volumen Igual Está muy alto, gente Me diréis Irith, paga la manutención Hijo de puta No sé Es que no sé Me da la gustación de 50 nachitos Y no me lo quiere pagar El cabrón De 50 nachitos Chale A ver, chicos Sí, esto es que es el sufrimiento Esto es la pero parte Todas El hablar con gente Esta duele Vamos a ver ¿Cuál es el punto débil del boss? Se escucha perfect Gracias Bien Bueno, ya puse algunas recomendaciones en el canal de avisos Vale Vas a subir más la llamada Debo de Sí, voy a bajar en general el Discord Porque si no, nunca acabo Difícil Bien, moriremos Moriremos Delicero Solo hay una pregunta aquí Una pregunta más importante Vale, bajo bastante ¿Es un dragón o no? No, no es un dragón ¿Has visto un bro? No es un dragón No la he escuchado nunca, creo Yo tengo una pregunta Como que no A ver ¿Cuál tiene que pagarte Para que nos digas por lo menos Qué tipo de ataque tiene? Me ha sido pola Mira, a eso voy A eso voy Que no sé quiénes hablan O sea, estoy aquí haciendo La intérprete Hay diferentes tipos de ataques Hay diferentes tipos de ataques Vienen en varias fases Y es un Es una batalla complicada Por lo que sí necesitamos Que, bueno Fuen lo mejor que puedan Vamos a morir Para que salgan vivos Qué ilusión La mayoría Otra cosa El trabajo en equipo Va a ser muy ¿Qué vas a comprar, Marty? ¿El tier 5? El trabajo en equipo Va a ser algo muy crucial Porque Van a tener que jugar Algunos A distancia Otros a mili Otros a tanquear Otros a sanar Así que Pociones de Splash Van a ser muy necesarias Yo tengo Estoy muteado Pues acaso No pensé que soy tan imbécil Pues hoy, pero no tanto ¿Sabes el beacon? Tengo una No me has llevado beacon Para poner No podemos Eh, Tlásico dijo Que quería hacer un beacon Pero yo le puedo ayudar Eh Es que se va a poder Ah, pero no se va a poder Ah, la verdad Ah, la verdad Nada, pero ahora Recuerde que quiero ser El trapito rey De los nabos Que endocopor Es verdad Y me dices que el agua No se puede poner Es verdad Y si mientras hay mantenimiento Me haces el faro XD No No Hijo de puta No, pero lo hago el lunes ¿Vale? Mañana lo hago directo El lunes Ay ¿Este quién? ¿Este tiene una foto De perfil chulo? Ah, es Nukero Nukero es profesor de algo Nukero que hace con su vida ¿Alguien conoce a Nukero? ¿Qué hace? Como si estuviera en el leather Pero no es la invención del leather Exactamente ¿Qué pasa con el dragón infinita? No existe Lo puedo asesforar Pero es que me da un poco igual Ah, vale No me voy a repetirlo Si no me comporta Lo puedo quitar Que se le ocurre esa idea Por favor No sé De verdad lo digo O sea, no sé Y los bloques O sea Van a usar Es decir, a ver He jugado los minimapas Es realmente difíciles Con el chat puesto O sea, tampoco Me puedo concentrar Bueno, aquí tengo que hablar Con la gente Vale, luego lo quito Bueno, luego Es que yo lo quito en un momento ¿Vale? En un rato no lo quito ¿Por qué no? No me cuesta nada Se quita rápido Creo que se quita rápido Creo Si cierro el bot Creo que no funciona No, pero eso sí No desaparece No, eso no desaparece ¿Para ahí? ¿No desaparecen? No No, no No, no No, no Iris pregunta El mapa es el mismo Es un mapa distinto Es un mapa completamente distinto Suponía Era lo suyo Será un portal nuevo Qué guay Se puede preguntar Pero Martín ¿Cómo se está emocionada Con todo? ¿Qué tipo de bichos Está emocionada con todo? No, pero ¿qué tipo de bichos agregaron? En el primero pusieron Creeper y Gas y Blaze ¿Qué agregaron? O están todos Estoy en llamada Es como el smash La respuesta es sí Abrimos al texto Con el golpeo Y el charnas Están todos Esperad a que veamos todo No La respuesta es la risa Vamos a morir Y me apetece bastante Vamos a morir Y menos mal que Se ha dejado ayuda Que la reventaba Para todas las cosas Pero por ejemplo En la pelea contra el demonio anterior Nos dábamos escudos O cosas así Sí, o sea Mira Escudos Mira, lo que son los escudos Y los talismanes de Tarish Van a ser cruciales Para aguantar No me gusta que me digas Que los talismanes son No me gusta Que digas que los talismanes Son importantes Porque son un porcentaje Que va como mucho Hasta el 15% No me vale Eso es suerte Quiero decir A ver Está guay la mecánica Pero no puedo decir Que es fundamental Porque no es verdad Es una ayuda Eso sí Pero fundamental El escudo Lo tendré a mano Pero no sé Hasta qué punto me va a valer Pero bueno He pensado Tengo que quitar El tótem de la hotbar Porque ese me lo va a consumir Igualmente Y de ese porcentaje ¿Cuántos pensás que hacen Me con Cicolaba? No, espera, espera No sé si entres a lo que viene Entrando por aquí Ya lo necesito Digo A ver, yo qué sé Es mi directo Aquí soy yo ¿Qué importa? No, pero si lo que he escuchado Pueden ser en sus canales Yo pensé también Y si no me importa A mí Entiendo que eso Igual no es el mejor Que seguir Pero entiendo que no Yo qué sé La canción Que necesitan poner Ah, ni me obra de mí Y se imaginan Tú estás muy bien Toma No, ni somos un 60% He dicho Van a poner El escudo Por las dudas No hay ningún texture pack Ni nada que haya que poner Especial, ¿no? Como que se tapan hablando Estamos en el prevento Entiendo yo Estamos en la previa Supongo No lo sé De nuevo Yo estoy muy de chill No quiero pelarme con nadie No me interesa No me interesa Creo que... Ah Es decir Pegarme a futiazos Uno para uno Sin camisa Eso es un rato Pero pegarme Eso es una buena pregunta O sea, no es lo mío No es lo mío Eso es lo que diga O podremos apoyar si morimos Correcto Ese es el espíritu Es el espíritu Entró Yue a la llamada Supuestamente Llego tembado Entró Yue Eso sí no lo había contemplado Es verdad No está Lali Lo dijo No más brotes Sí, sí Sí, claro A ver Si está contemplado Que todos vamos a morir Estaría bueno Que expectemos Al menos Ese es el señor Simplón Ese es Gente, no vayamos ¿Por qué tenemos que pelear Lo siento Pero mi espíritu de orden no puede Si lo matamos No pasa que conteres Es que yo soy ordenado Teniendo en cuenta En varias cosas Yo lo intento Por lo menos ordenado Pero cuando implica Tratar con gente Pues ya paso Implica un paso Que no estoy dispuesto a dar Que es discutir con la gente Tiene que ser así Porque es lógico Y la gente Pero es que me gustan las personas La verdad Ah, que me encanta dejarme Bueno, eso Cuando acabe el evento Se los vamos a decir Ah, que conmigo O sea, que vamos a ir Que lo mate Que lo mate Ah, puedo bajar más el volumen No pasa nada Los puedo bajar más No pasa nada Hasta que termine hago Ahí están Bien bajitos Si vamos luego al privado Para charlar Pues igual lo subo Si lo dejo así Lemo grita como su puta madre Con una voz súper aguda Y dice ¡Pero te es! Entonces voy a escuchar igual Total, a nadie le importa No, pero tampoco es eso Cabrón Me llame a mí para moderar Les hundo a patadas El ego éxtil Buenas Hola, Luca Mi polla con pelu Hola, Luca ¿Qué tal? Perdón ¿Para qué no se violé? ¿El espectador puede ayudar a los jugadores? Ahora, una duda técnica Ya está Ya está Ya está Bueno, ahí estamos Si estás dentro de la esta Ah, no daño el nuevo No me entero de nada Ah, ok Estamos mucho protecitos Yo animo a todos Me anotó cookies Obviamente Todos los monikis del mundo No way Este es el Este es Dream No, no Este es Renk Este es Renk Este, este no way no Es re mexicano Porque tiene way Ruido Así que es automáticamente Renk Ya está No hay discusión posible Los cohetes funcionan, ¿cierto? Sí Todo eso funciona Ah, es donde Pitch Voy a darle mojarlo en la Pitch De nuevo Pitch es decir mucho al way Es que no hablo mucho con Pitch, tío Hablo mucho con Pitch últimamente No lo sé Bueno, hablo nunca mucho con Pitch La verdad Pero Lo voy a conectar Igual que Renk se dirigiría al Spawn Problema Eh Tu, tu Hay alguna penalización Ah Ah, eso voy Obviamente A ver, voy a escuchar un poco También si el jefe no llega a morir Sí Porque todos mueren dentro Bueno Y Taros, digamos Cobre su venganza Eh, van a perder dos corazones más Los que sigan vivos Bueno O sea, o sea Si todos morimos Eso no va a pasar tampoco Creo, asumo Sería muy gracioso Que muriéramos todos Sería muy gracioso Y teniendo en cuenta Como es el servidor Igual pasa ¿Te imaginas? ¿Qué pasa? Sería buenísimo Pero no creo ¿Cómo? Dice Taros ¿Qué? A mí pasa bien Yo digo que es un trato aceptable Jejeje Mejor 6 que 0 Claro A ver Si me cuentan 8 Yo no hay problema La 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 What? Dice Siva Para, para Ya, la verdad es que la mecánica Entiendo por qué la hacen Pero bueno Es para los que ya no se cargaban Sí, eso Eso es lo que he puesto yo Digo, eso es más rentable Pero a ver Coño, a ver Yo también entiendo Que hay que poner Mira, que lo diga Que lo diga yo esto, eh Pero también tengo que poner Un poco de buena fe Cojones No es ¿Sabe rentable no ir? Correcto ¿Sabe rentable no ir? Un poco de buena fe Estamos aquí De jijis, de jajas Eso Pero hay gente que es tonta Digo, bueno Pero como en todos lados Como en todos lados Banda Yo aquí me he tomado 4 porros Os puedo decir Os puedo decir Con Ciudadanos Que me da bastante igual Nada de morir Dice Lucas Puedo decir que me da bastante igual Todo esto en general Y aparte de todo Que me da igual Vamos de buena fe No pasa nada, coño Hagamos una detalla de estrategia Vete, Fire, corre Pero todavía no te han visto Todavía no te han visto Fire, corre Retirada Dale, dale, dale Fire Dale Tíranos las partes buenas de armadura Y vete Vete corriendo En el puto server Ya me morí Yo creo que mi abuela Le dio una convulsión Y me salgo También vale Fire dice Alejandro Míralo como quiere que no esté Coño, Fire Lo que quiero es que me avises Lo que quiero es que me avises Para la puta armadura Pero bueno Que da igual Oli Me encanta Yo ahí Pero que chucha Ella Oli No, ya solamente vamos a hablar en Discord Y a poner a parir a todos los usuarios del Discord No, pero que me da igual Se murió muy ratita Me puedo ir Es verdad Me puedo ir Esto no lo dije Pero se me murió una rata el otro día Bastante triste, bastante sad Queda uno vivo Es decir, lo digo como si fuera una broma Es triste, coño Evidentemente, tiene cariño Pero Yo qué sé Son mayores Está tocando Hay que aceptarlos No sabía que podía Ya me voy El último que murió Gana Si, de todo igual morís Sí ¿Tú eres brotes? Bueno Creo que sí Sí soy Soy ese famoso Ese afamado videojugador experto En el juego de los cubos Ese mismo soy, sí Ese increíblemente apuesto jugador Del videojuego llamado Cubos El videojuego de los cubos Llamado Minecraft Bastante Soy, soy bastante Obviamente 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 Era muy monis Era muy monis Era mayor zuca ya Pero bueno La parte buena es que Antes de ayer Estaba estupenda Y al día siguiente estaba muerta Así que bueno Fue rápido Así que chachi Ni heridas ni alzo Se murió de lo que tuviera que morirse Pero rápido Así que bien El juego de brotes Creo que es este Sí soy Las semifinales Para que entiendan Las semifinales La semi Mira loco Llevo aquí Nueve semanas Se va a acabar ya Qué lástima Sí No pero a ver Que es lo que hay Quiero decir Me da pena Coño creo que me da pena Pero que es lo que hay Que aceptarlo La vida tiene sentido Porque existe la muerte Es como muy filosófico ya Para una raza quizás Pero es verdad Me parece correcto Salamanda dice no Al XDD Si nos equipamos bien ¿Por qué? Y nos coordinamos Fácilmente nadie puede perder nada Porque dime igual Tengo un calor Me voy a quitar esto Pregunta 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 No directo ¿Cómo que no directo? Otra cosa Otra cosa Bueno entonces es que empiezo Y no empiezo el evento Me voy a poner a ver One Piece ¿Por qué te quieres tan poco A ti mismo? Pero bueno dale No que Igual Funada Funada Jeta llorando Mientras se Mientras Se Encierra Te falta una R Porque la Dislexia No Porque la Dislexica No A P Falta una A Y una C Directo Ok Digo que Ya es que No se Me da igual Me da un poco igual Lo mismo que Alejandro Lelerele, lelere, lelere Lelere, lelere, lelere Lo mismo que Alejandro, sí Ay Yo como One Piece me gusta, no lo veo el problema de brotes Y si tienes un problema, churísima paja Coño, es una broma, vaman gojones, no pasa nada ¿Qué te va a decir a estas alturas Que lo de One Piece es una broma, que me da igual, coño, ve lo que quieras Eso no lo puedo hacer Vas a hacer lo chachi, pero si me dices que voy a ver a One Piece Pues entiende que mi broma es Joder, hay que quedarse poco, ya está Como me apotan que todos salen a la vez en la camada Ya, verdad que sí Estoy aquí de panas Estoy pasando muy fuerte de ellos Te das cuenta Falta moderación Sí, pero bueno Doña Que es Agony Es un servidor permadez Va a haber un evento ahora Para matar a Dragona por segunda vez Es una Dragona custom Habrá varias o algo, no tengo ni idea No sabemos dónde es, ni cómo, ni nada Veremos ahora, pero bueno La gente pregunta muchas cosas, y no sé muy bien por qué Un poco, joder, un poco Un poco o bastante Yo creo que el mayor problema de Agony es la organización Pero bueno, que da igual, estoy muy de chill, eh De verdad lo digo, de corazón Yo es como que he jugado con otros porros gratis Por algún motivo, se ve que vivir Parece que con un narcotraficante Te da poderes por riles o lo que sea Estoy muy de chill, me da igual todo, o sea, no sé Brotesfile, apenas entre Repartimos las manzanas que Ina no tiene ¡Ay, la puta que la parió! ¿Manzanas normales o tochas? El primero que muere es gay El primero que muere es gay No, se muere el emo Eso por no, aparte por los directos Eso por no pasarte, supongo, ¿no? No pasa nada, coño, no te preocupes El güey de ellos lo mataron Sí, sí, quiero decir, a ver Es un dragón modificado No tiene que ver con nada No tiene que ver con el dragón vanilla Es un boss Es un boss customizado No tiene nada que ver con un dragón normal Vaya, pero en este caso Visualmente es un dragón Pero sí, sí No veis que es el dragón clásico Nada, sí Hubieres matado un montón el día 2 Este es el día, ¿cuánto? Nada, nada 50 y pico, 60 casi Vale Ya cagaste el emo Sí, eh No tengo tiempo Yo sí entro a clase Pero cuánto bardo hay aquí El primero que se muera Le paga 500 euros al ganador Es un buen plan ese Es un buen plan No hay ninguna secreta, sorpresa, nada Aparte del agua Ya, el agua El agua no lo han puesto Pero bueno Está siendo totalmente sincero conmigo, ¿no? ¿Qué? El primero que muera Me hace una paja ¿Qué problema tienes con los gatetes, Bizar? Estamos hablando del Battlecats ¿Qué unidad? Te está joyendo la vida A ver si te puedo ayudar un poco Es roja Si el enemigo es rojo Yo te diría tener un gato ninja Gato ninja y el escudo El gato que es tanque Para tanqueártelos un poco y ya está Ese, si tienes ya el gato titán El gato titán es muy bueno El gato titán no es un Uber No es una unidad que gana solo Elefantes gigantes Vale En tal caso El gato titán te hace falta Te hace falta el gato titán Y seguramente el lagarto Porque ataca desde lejos Eso y spamear escudos Yo de 100 voy por India Hijo de puta Y estoy en el mundo 3 Estoy en la luna del mundo 3 A punto de acabarla En cuanto suba a Lucifer de nivel Que encima es bueno contra enemigos voladores Lo reviento la cabeza de una Pero ahora no puedo A la primera en centro le he quitado el 5% de la vida No, un 10 Maestro de Minecraft y gatos Lo has pillado el vuelo ¿Qué? Guacho, ¿qué pasa, Bizar? Una sola fase son 3 como la última vez Pero qué pasa Pero re Eh, acerito Eh, pero la cayó a cero Me alegro Pero re Pero deja el narcotráfico Que te han pillado una Te han pillado aquí Una célula operante Que tenías en Santander Cabrón Te hacía reingloco El apoyo Me gusta cuando pone el apoyo Me recuerda apoyo En la que han tirado Yo en el Battlecast voy por Dubái Dice San Juan Y después nosotros somos Los viciados brotes Dios mío A ver, los viciados A otras cosas A ver, es que a mí los gatos me gustan Son gaseosetes Pero sí, estoy en el mundo 3 El del futuro Cuando pasa el primer mundo Desbloqueas varios Desbloqueas el segundo capítulo del 1 El del futuro Y los niveles de leyenda De nivel de leyenda He pasado ya creo que 3 mundos también Sí Dedícate con esos El titán es muy bueno, Bizar De los que te dan básicos El mejor es el escudo Porque es el mejor Pero el titán es muy bueno Al principio Para enfrentar enemigos fuertes Es muy bueno Es muy bueno Vale mil y pico Scarf, no diga cara Tiene cooldown Pero es muy fuerte Tanquea muy bien Y hace mucho daño Y tiene knock Para que ha muchos enemigos de base O sea, está muy bien Se tenía que estar informado Desde previo O sea, por ejemplo Por lo menos cero Y ya sabía Porque nos vio a nosotros ¡Ah! Pero queréis empedir El evento ya Mira que estoy de Chile Pero hasta yo tengo un Tengo un límite Me cago en Cristo Me voy a picar Me voy a ir a picar A mi mundo survival Y cuando termine Cuando va a estar el récord mundial De bloques picados Cuando va a estar el récord Del perímetro Esto va a seguir diciendo No, pero es Cago en Dios Ya El gato normal lo subí al máximo El gato normal No te pide más Subirlo al máximo Porque te va a valer Para subir el rango general Porque es barato Pero es bastante malo El gato El primer gato es bastante malo Vale para spamear No es inútil Pero bueno Yo tendré que pagarme La extensión Ya Es que no sé Tío Ahora por eso Le sacamos el foro La doña Pero bueno Con los pies No sé que ha dicho Pero con los pies Deja como van Con los pies Con los pies Puedes hacer muchas cosas Interesantes Loco por favor Quiero empezar ¿Quién está hablando? ¿Quién es la guacha que habla? Es Yue No sé quién es No la identifico Ese es Genus ahora ¿Quién es la guacha que habla tan alto? Es Yue supongo ¿No? Supongo que es Yue Conociéndola Yo ya no puedo ¿No será que eres él? Ay Dios mío No ¿Qué coño? Sí es Yue Es Yue Porque digo Yo que sé No sabía quién era Loco de verdad Loco de verdad Pero por favor Lo ando pensando Pero loco El tema de que me parezco al chocas Con la voz O sea el chocas es gallego Tengo un pequeño deje gallego Al hablar Gallego me ha decidido a español Que en argentino se llama gallego A toda España Sino de verdad a Galicia Tengo un pequeño deje ¿Quién habrá? Yo aún mantengo lo de la paja Ah es Núquero Es Núquero Es Núquero Es buen tipo Yo me tengo lo de la paja Me da tiempo eh A varias Preguntaría en tono amable Por favor Cuando empieza esto Es que eso implicaría Interacción social Es que no me entiendes Con 100 puertas de chocas Ay Dios mío De verdad Puedo decir Me fumo 4 porros Eh Gente Gamatoto ha regresado Vamos a mandar a Gamatoto Otra misión Loco de verdad Que en España es tarde Que en España En España es tarde En España es tarde Ay hay zombies En el Battlecats Ojalá pueda terminar El Battlecats de repente De una Ayuda O sea no en general En algún momento Puedo decir ¿Y si nos vamos a un directo En PH? Ojalá Unos pajeros Ah pajeros no Pájaros Como pájaros Es que el evento social Cubre mantenimientos No planeados Ya también Eso también es verdad Ya también es cierto Eso es cierto Eso es cierto Voy a mandar al Gamatoto Tres horas Y si en tres horas No puedo mandarle seis Para irme a la puta cama Cojo Y reviento a Dream Apullados en el orto No sé si son pajeros O pingüinos Pero me están follando Ah son pingüinos Los pingüinos son fuertes Los pingüinos Lo que puedes hacer es Una barrera El escudo El gato escudo O titanes Si los tienes ya O si no ninjas Porque son fuertes Son fuertes Son fuertes Esos bichos Te dan mucho knockback Venga Soy experto en el Battlecats Ahora sabes Hago un canal full Dedicado al puto Battlecats Al puto juego De los gatetes ¿Qué es eso? ¿O es el con? Algún día sería guay Podría hacer un directo De los gatos ¿No? Puedo poner el juego En un emulador Del ordenador Y lo pongo Vos de Sweethell Gracias Vos de Sweethell Ahí ¿Una? Ay que paz ¿No? Vale White list abierta Ya está Vamos a meternos otra vez Me meto Y después vamos Vale Bueno Fue un gusto Venga por favor rápido Tengo que repartir manzanas Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy De las chiquitas O de las grandes Doradas 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 Las chiquitas Las normales Toma limonadero Un stack Voy a hacerme una paja Y vuelvo O unas cuantas Dale mi rey A ver Tengo sueñito Pero no quiero ponerme nada Dice Martina Pero tú vivís con sueñito Ay Tengo que guardarme esto Esto lo tengo que quitar Tengo dos 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 Me he dejado uno extra Soy disminuido Bueno En teoría Con todo esto Tiene que Alganzar Minas Brotes ¿Qué? Piren Ahí está Ahí está Eh No las he pillado Yo no tengo Ah Perdón Las tengo yo Calla Calla Si las tengo Perdón Sorry Dispensen el retraso Vamos al 0-0 Eh ¿Por qué? Me voy con el de propulsión Me estaba dando ansiedad Ya que hablaran tanto Yo voy con el de Yo estaba muy de chill Pero sí La verdad que Sí, cierto Perdón No podemos poner bloques Vale Yo llevo al hacha para pegar Pero el otro no Vale Eh Yo solo voy a Voy a intentar soportearlos a ustedes Yo no voy a A Sube un poco el disco Que apenas se les son Vale Momento Pero por favor No se separen Lo de la turbopaja Y las técnicas de la muñeca Sirven si las combinas Ya regrese Pero Yo pregunto en el Discord Si se vale no ir Yo creo que Siendo sincero Todos Todos acá Chao Todos en todo el servidor Ojalá Los seis que no se conectaron Van a quedar ¿Te imaginas? Súper injusto Vamos para allá Que no coño De su hija no se muere nadie Ya verás Vamos para allá Que no se muere nadie ¿No es un dragón? O si es un dragón No dijo O sea No sé si se refirió Que era otro bicho O era un dragón No lo sé Pero me da igual Me da bastante Bastante igual Vete una cosa Tengo Comida aquí No tengo otro stack Casi me voy sin comida O sea Sin tanta comida Como debería ¿A dónde hay que ir? ¿A 0-0? No me he enterado La verdad Nosotros estamos en 0-0 Vaya O sea O sea Por lo único Que si el pico Es para los ender chest Pero Nada No es importante Hostia Me lo llevo a llevar entonces ¿O no? Llevarlo Llevarlo Lo llevo en ender chest Lo llevo en ender chest El propio pico Lo llevo en ender chest Tú dirás Pero entonces Me dejo Voy a dejar cosas En el ender Espérate Lo llevo encima Pero no a la foto Vale ya está Ya está Ya está Ya está Cero drama Ah Coger Los talismanes Vale Ahora voy La curación La llevo Los talismanes Yo por ahora Me lo voy a dejar en el inventario Los talismanes Por ahora En ender chest Por ahora no me los voy a poner encima Porque me da miedo Me los pondré después Me dejo un huequito Para dejarlo listo ahí Pero por ahora no me lo pongo Ya voy Bueno A por lo mismo Es que cualquier golpe Tonto Te lo quita Tío Cualquier cosa Cualquier bloque Que piques Te lo puede quitar Es una poronga Uy Dale Vamos al canal General Si está Voy pa ya Vale Ay Deberían colocar Un objeto Que sea limitado Muy limitado Pero que te salve De daño No un tip random Ahí está Podría ser verdad Que dure un tip Que sea el siguiente golpe Y no con una probabilidad Eso me gustaría más Porque es una probabilidad Pero es fuerza estática El problema es que cuando se gasta O sea cuando se activa la probabilidad Se rompe el ítem Está muy alto igual todavía ¿No? Ahí lo tengo Vamos pa allá Buenas Buenas Hola Dani ¿Cómo va la espalda bro? Es verdad esto ¿Qué tal tío? Mucho mejor Ah Gracias por preguntar Me alegro tío ¿Cuál es nuestro oficio? Chingar 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 Llorar Me gusta el de llorar Va live Live se va a morir ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha sido? Ah es una broma ¿no? Reven Club ha sido Pero Pero joder Pero no se ha visto en pantalla ¿Dónde está Live? Live Dimension Se va a morirlo a mi pobre Porque no tiene corazones Yo creo No está Se va a morir Se va a morir Bueno Reven Club se va a morir hoy Reven Club se va a morir O sea creo yo que está Creo yo que está claro ¿No? Es que cualquiera que no tenga La armadura buena ya Estamos fuckers Que vamos con menos vida nosotros ¿No? Pero bueno tampoco Si quieren ver el tabulador Para controlar Hostia Reven Hostia Reven Hostia Reven ¡Ruby! A medio Uy 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 Otra vez ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? El modo UHC Es verdad Si No griten por fin Dice ¿Quieres galletitas? Te doy galletitas Te atuso el pelo Y te digo que todo va a estar bien Esta es chuleta Esta es Nukero Tiene una skin chula Me gusta la skin de Nukero Me gusta la skin del Nukas Del Nukasquero Testombro Testerito Y los demás tío Que están chupando pitos Igual es del otro lado El otro lado es más peligroso que este Así que me quedo aquí Siempre he pensado como yo Siempre he pensado como yo Siempre he pensado también Las mesas que crafteo Como sabe Las llevo aquí Debería hacer así Antes de entrar No voy a dar ganas aquí Por si tengo que usar el enderecho Para algo ¿Sabes? Yo que sé El mes de partida Es para trabajando Literalmente Sí Literalmente Sí Para esto Los totems Pero Ya Pero digo para anular daño No para lo otro Sería como un totem Totem sin probabilidades Estaría guay Que fuese el siguiente golpe Que te dan Pero bueno Sí, sí, sí Sí, por favor Estoy muteado Vayan acercándose al spawn Y ahí nos vemos Ya que estoy ¿Quién lleva escudo? ¡Mira, Fire! Repatriótica Te reviento, hijo de ti Como consejo Imitaría a Pabuls O estaría atento a su combo Le sabe el guacho Espero no se muera Lo veo como campeón Pabuls Ojalá ganase Yo lo he dicho Pero ojalá gane Pabuls Se lo merece más que nadie Pero mírala Repatriótica Así me gusta ¿Dormir qué es dormir? Protegiéndose con el escudo de Españita Yo dormí Lo único que lo crees Yo no tengo el español Yo tengo el básico Porque en el otro No tengo encantado El otro no lo tengo encantado Podría ir ahora Pero me da igual Tan padre Igual no soy Aquí está el escudo Dice Ferito Ferito Es un poco Putito Cerito 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 El putito Lo puedo decir Porque es colega Panic Paradox Panasquad De Mirage De Mirage Pero están todos muertos ya Si no me equivoco Va a ser Pepo Clown Colegialas Joder Ay Mira ese momento Voy a mear muy fuerte ¿Vale? Voy a orinar fuerte Que no lleva vida extra Míralo Bueno Oscar no cuenta Jue No lleva Reven Club Telosico Rings Y ya está Eso es mío Cubrirá los corazones de Ferito A ver si es verdad Cubrirá los corazones de Ferito Es que me encanta Ahora vengo Ahora vengo ¿Vale? Da un momento que voy a orinar fuerte No hacen nada Yo que se puedo mear ¿No? Bueno Lali Sé que estás viendo esto Aquí están todas mis Miau 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 Sí exacto Úsalas con decencia por favor Quiero Gusto haber pasado AgonyCraft contigo Hoy día casi se me muere Lali Sí sí Ah como se conecta ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Por favor te llevan a su A ver si no te escuchas Ahora voy a subir el polvo a la dos Me llegas a un talismán Me lo devuelve Te aviso Por Por Ya te pusiste los talismanes Sí Limo no hemos desconsado Lástima Ya estoy Suerte Gracias Ay Que me ha pegado He escuchado una hostia He escuchado una hostia Mira el nuquero Ahí tiene manitas doradas Tiene las manitas doradas Ay Venga vamos guachos Por favor Por el amor de Dios ¿Qué pasó? ¿He ido cosas o no? ¿He ido cosas? Igual he ido cosas No lo sé Somos 36 ¿Por qué? O sea es un evento Pero porque ¿Foto? Destino no lo quiso Destino dígase admins Uy Es que minúsculas ¿Se me da risa? No quiero asustar Pero entra en sí Venga Aquí está Fide Vení ¿Dónde están? ¿Cómo es? Nos vas a matar a todos De un infarto Antes de que siquiera lleguemos al jefe Tu 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 Y no solo de un infarto Vengo para dar show ¿5 F5? A ver somos En este momento Somos 21 conectados Uy ¡Ay! No sé tonto Ya está ¡Listo! Ahora me sacó foto de él Chachi Sí Sí Esto es de él ¡Ay! Te deseo éxito La suerte es para putos Esa es buena coño Así me gusta Dani No sé quién es esta persona No sé quién es Pero bueno Hola Le he dado mi pecho A Fide Le he dado mi corazón Es verdad Va a ser modo UHC Es que alguien va a morir Si le activaré el UHC Sí o también Llegaos a este punto Si hay más eventos Y Fide quiere seguir muriéndose Por algún motivo Porque no puede seguir o algo Podemos usarlo como una arma Que empiece el evento Va ella Se muere Los más no vamos Es un arma arrojadiza Podemos empezar Bueno Se ve que no podemos Es que es verdad Es un arma poderosísima Es encima del modo UHC O sea Cuaca broma Una fleca voluntaria Es un buen arma Y luego decíamos Que el arma era Ina Que va Que va Que va Que va Que va Lo que tiene la corresponde Erecto y la suerte Eso es Darkie es un señor negro Que es La skin digo Es un buen plan No se me cayó la net Es un buen plan Es un buen plan Venga pero por favor Me quiero matar Pero por qué Sea fan de matar a Fire Y una chiquita Pero grande de espíritu Ahí está Coño Pillo a la primera Chiquita pero de grande de espíritu Que monis No se puede Me viene a matar Al grandón Yo confío Al grandón Yo confío ¿Cómo Hopkins? ¿Quién es el grandón? ¿De qué hablas ahora? Y le va a matar al grandón Bueno Se ve la ocasión De matar a Fire Me gusta mucho el mensaje Ah dragón Vale Tico el grandón Tico igual es el El guarde No yo que sé Ah no lo dije Pero estoy preparando El Estoy preparando Lo tengo ya listo El Un directo especial Para sacar el ajolote Lo haremos el día del aniversario Creo yo El día 11 Creo que el 11 Cae el sábado Así lo hacemos el 13 Porque me gusta la mala suerte Yo que sé Alguna mierda así El 13 Hacemos el aniversario Hacemos un directo Que se extienda Un extensible Pero extensible No con donaciones Sino con ajolotes Depende Depende de lo que Tarde el ajolote azul Pues estamos Me parece un buen trato Deja las drogas Hotkey Pensaba que iba a decir El catálogo No el catálogo No lo tengo Estoy preparando He avanzado en el catálogo Eso es cierto Pero no lo tengo Todavía No seas imbécil Por dios Ya Si Si debería Si De los panas Si De los panas Si se murieron Imanante Imanante De Joaquín Muchas gracias Te comía la boca A besos Con mucha lengua Y con pocos dientes De la violencia Te iba a dejar Desdentado Te imaginas Ay que mono esto ¿No? Ay cuando han hecho esto Que cojo Es correcto Hola ¿Cómo te llamas? ¿Chisma el gamer? Si Dame para chuchumar Benvenuti Si Ay Creo Creo que no era Pécora ¿No? ¿Quién era? Pero si me acuerdo Era una Btuber De Hololife Pero creo Creo que no era Pécora Dices Voy a quedarme aquí Igual tardo 40 años A la primera le sale Y tú Bueno Pues ya está Un libro encantado Con lo que quería Además Era Creo que era O sea Solo dime Isma Vale Era Yane Ah Yane si Eso me sonaba más ¿Puedo jugar contigo? No Porque es un servidor privado Tres semanas Pues esperando a que empiece esto Es que guay Bueno pues ahí está ¿Qué onda bro? Todo Que estás jugando Ya sé que es Minecraft Pero que mundo O lo que sea O lo que sea Yo que sé Lo voy en el título Agony Es un servidor estilo Permadez Llevamos ya 50 Y muchos días Casi 60 días En el servidor Ya ha tocado un evento Ha tocado un evento De matar a la dragona No la primera vez Sino matarla otra vez No es dragona vanilla Es un evento Hay que matar un bicho Ya está Agony Club Te van a hacer Te vas a esperar un poco Lo que tarda el evento Sí y yo Ese ruido Ese ruido es de los hombres Te pongo que te pegue esa venita Para que le Eh Para que te des el miedo ¿Dónde está? Por lo mismo Mira ahí está muy bien Está ahí Mírala Como una niña chica está Una vela Dos velas Cuatro velas Una vela Dos velas Tres Así vaina Mírala Contando velitas Tres velitas Velas Tres velas Dos velas Una vela Cuatro velas Una vela Estaba ahí Platicando de flejos Contando velitas No pero no te me cruces señor Que no conozco Anuncio Buena Bueno te pido que Ya pero que Está bien Está bien Está bien Quiero que empiece en algún momento Estaría bien Estaría bien Estaría bien Que empezase Toma la kawama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Renk 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 ¿Esto por qué? Esto es de colación solo Entiendo Igual hace algo Igual hace algo Incluiblemente oculto Te suministran a una mamá Durante la que no sé Ah que guay Batileche para invisibilidad infinita Que guay Scooby galletas Batileche Que chulo Correcto Si morís va a decir Mira a partir de ahora Quiero estar muteado del boys Lo siento Por la pasión de mayoría Quiero estar muteado Si me muero otros cambios de sexualidad Ah Dice Vale ¿Están listos? Si por dios Hace meses Estoy listo Nací listo No Nací tortito No me ves Pero si estoy listo ¿Cuándo vas a estar con el fénix? Eh Este lunes Este lunes hago fénix Ah vale Que susto Vamos Desde la cima del spawn No jodas Está arriba Madre mía El deep lore Es que estoy metido Ay que chulo Tengo que hacer Bueno que suba A ver tenemos a litras Lemo No seas boludo Que chulo está Pregunto ¿Para qué tenés a litras Lemo? Hola que leto Pueden No sé Tienen que ir en grupo Puede ir uno Voy a ir Ay es un cohete Ya comienza el evento Es que todos Hacia arriba Ahora uno Tengo traumas con esto Ya entré Porque tengo unos huevos Que no me los tengo Todos arriba La fiurra La fiurra Hola fire El pecho El pecho El pecho El pecho Los de mi equipo Tienen pecho Tienen pechote Tienen pechotes Todos Me gusta Es que me hace el parkour No coño Vamos subiendo Vamos volando No jodas ¿Cómo se llama el cerebro? Lo ponen el título Agonycraft No puedo ver quién es ahora Pero gracias ¿Y si pongo una cama ¿Explotará o qué? ¿Qué dimensión es? Eh Entra Vale Como se nota Como todos Traemos mil Esa es de crafteo Me hace de crafteo Pero habéis pensado En ender chest Ah Mínimo Pero si me hace de crafteo Pero traído Hacha Tú me has traído Hacha Vale Cofres Cofres dan un montón Porque los bloques desaparecen aquí Podemos colocar bloques Pero en 3 segundos aparecen Menos Los que son útiles Estos no desaparecen Es que me caigo Mira que veo donde está ¿Dónde están mis panas? Nos fortificamos aquí Nos fortificamos aquí A una mala ¿Dónde están todos? Ay de verdad El último tonto Está el último moicano Y el último tonto También Sí Es verdad Por el centro del cono Sube Hay un portal Pero no veo nadie No, no ¿Quién tapó todo? ¿Entro no? ¿Entro? Ah Voy a entrar ¿Por qué hay que atacar? No sé por qué tapar En acá adelante Pero bueno Quiero morir en un lugar acojador Perdóneme Me gustaría desmutearme Y hablar Pero me da mucha paja Espera Tengo el botón Para desmutearme ¿Funciona todavía? Funciona Banda Funciona Tengo caída Cállate que es una referencia Es una referencia Déjame ¿Tienes una copia? Eh ¿Con una copia de la llave? Una adicional Y te lo controlas ¿Cómo te gusta? Hostiana Vale, ya estoy muteo ¿Eh? ¿Me puedo frenarme a esta dungeon? No ¿Por qué no? No ¿Por qué no pones concreto negro ya? Para que no veamos De nada Ah, pero no Encantado ¿No lo tienes? Ay ¿Me he desaparecido el leite? ¿Pero te diez? ¿Puerto que hasta vos? Ah ¿En el mantenimiento se me desapareció? A ver ¿Alguien me presta un peto a prote diez? Porfa Hola, Rinks No te conozco O sea, tú no me conoces Yo te conozco a ti un poco Hola Ogos Owiwis Te daría galletas Pero esto es un alanjo No lo hacen en el Google Inventario tampoco ¿No? Para galletas Pero limón Pero el limón Pero que la casa de Pero que la casa de los watchers Tiene un piso solo Si te mueres el es el tero Correcto Es muy mona Y vtuber Sí Sé quién es La conozco un poquito La conozco un poquito Y sí, es muy maja Maja es de los panas Es del grupito de los panitas Tiene tres pisos de Tres pisos de De departamento Hasta mil seis Pero Yuzu Quieres dejar Yuzu Yuzzei Y quieres dejar de fumar porros Contar hasta mil seis Pero loco Es un amituber con un caballo rojo Como un zorrito Eh, sí No habrá boda Sí, sí, sí Se caga encima Hostia, no Se caga encima Dice Rey Dice Rey Dice Stiko Ya, no sé Está de panita Yo que sé Pero a ver Lleva siendo hora O sea, está de pano un rato Bien Ya está comenzando Concentrados Concentrados ¿Sabes lo que moraría? ¿Tienes la 1.17? No, es la 1.18.2 Esto Claro, otro puto Acérquense Obligueme ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? ¡Uh, qué guapo! ¡Ay, líneas! Míralo ¡Eh, qué guapo! ¿Qué guapo tú? ¡Eh, qué chulo! Me gusta ¿Estás viendo el círculo De transmutación De Fullmetal o no? Joder, me pasó Para quitar otro día Un vídeo de Fullmetal Alchemist Con una señora Con tetas muy gordas La verdad que está bien Está lagueando, eh ¡Ahí hay que bajar! Ven o miedo Bajad, bajad Yo estoy aquí En mi casita Solo por las partículas Solo por las partículas Ahí está el pelo Me voy a disparar ¡No, no, no Que hay dos! Que hay dos qué, eh? Que hay dos qué, eh? ¿Que hay dos qué? Si no viva nada ¿Hay pvp? No sé lo que dice A ver No, ese no, ese no es ¡Ja! ¡Qué guapo el clip! Me gusta Este no es el que yo decía Pero está absurdo ¡Ah! Espérate, lo muteo ahora Vale, en principio está quitado En principio lo ha quitado Vale, chachi Gracias, Marti No me he dado cuenta Es un regilés ese Vamos a morir todo Bueno ¡Ah! No va a decir ¡Ah! ¿Esto es dos? No lo veo Aquí Hacia la derecha En el spawn Hacia la derecha Tipo ¿Dónde sale? ¡Uy! Cuidao, cuidao, cuidao Eso es un escudo A la mierda Está disparando algo ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Hostia, se tepea! Pero se oyen dragones ¿Dónde está? ¡Hay dragón! ¡DRAGONES! No veo dragón Por ningún sitio Pero lo escucho ¡Son dos meses, son dos meses! Se tiró Alguien creo que alguien Agarra una shulker No está ahí, ¿no? Ese bicho es Eh, yo no Ha enojado los talismanes Ese era guachimoinko Tíreme mi shulker Sigo rodeando No la veo Está ahí Los micers funcionan Hay que tener una forma De hacerle el juego Si se sube ¿Dónde está ahora el chisme? Está por aquí Ah, está ahí ¿Dónde caímos? ¿Dónde caímos? Vale, vale, vale ¿Haslo que no te ha ido? No he traído underpels ¿Es posible? ¿Sea posible que todos los bichos Compartan vida? No Sí, que va Espérate, espérate Algo nos va a obligar ¿Lemo, tienes underpels? Sí, zombro ¿Lemo? No, vení, vení Vení ¿Dónde estás? Subí Subí Me está apuntando uno Me está apuntando uno Gracias En la mitad En la esquina En la esquina En la esquina Si siguen buggeados No Probablemente no No está muteado No puedo ese comentario Para mí solo Pero bueno El tridente Te sobra un poquito Ahora tienes razón Tienes toda la razón Del mundo Voy a hacer así Entonces Dejarme las manzanas gordas Por si acaso Yo lo veo así Yo la verdad Me puedo tomar aquí Un refrigerio ¿Qué hay aquí? Para tomar Ah, mira Fresquito Justo refrigerio Soy un mago Has traído lleno de este Serán boludos Serán boluditos Vale, vamos bien Con la primera Uy, tremendo Este es más grande Que el de la tercera Mira, colocan bloques Que no se ve Quién está Es magia No, no, no Te imaginas Que lo tiro Puede ser que Zaros Sea el esqueleto Y el zombi Igual es tu puta No sé Ah, el glow Se está tirando un guacho Qué buena idea Buena Yo tengo flechas de glowing Pero no había pensado Usarlas así No hay barrera Que separe esto de fuera Quiero decir No hay un murito Como en la primera dungeon Porque separe de la primera Pero no hay un muro Que separe esto del exterior El exterior es súper bonito Si no hubiera mobs Sería muy bonito esto O de litra O sea, ver Con mobs tampoco es feo Pero sin mobs Sería un lugar hermoso Estoy trackeando a mí Estoy por mudarme aquí La verdad El esqueleto a mí me está trackeando Sí, nosotros estamos en el esqueleto Cuidado Lo quitan en medio Yo siento que me rebotan las flechas La verdad Alguien que no de los esqueletos Suponga matar Los creepers que hay por aquí cerca Chicos, tenemos creepers arriba Cuidao Creepers arriba Hostia, sí, sí Quítate matar todos los creepers Abajo, abajo ¿Alguien tiene... ¿Alguien tiene cuchas de piedra? No, no, no ¿Dónde coño que estás arriba? No, no, no Escucho creepers Pero no veo creepers Si alguien tiene madera Caga cofres Y lo ponga encima Ok Hostia, eso Ok, vale Ya, ya Supongo Si va a seguir por a ello Me voy, quiero decir Si va dando vueltas Me voy y ya está Puedo volar incluso No voy a correr en vida por ahora Hostia Ahí paró Ahí paró Ahí paró Vaya por Dios Una especie de explosión Está explotado Que falta uno Que esto atenta Contra nuestras PC No contra nosotros Ay Polarte está con el zombie Ah, está vivo Vamos, Juan ¿Qué? ¿What? Era bonito eso Me gustaba Dejaré de escribir Y me quedaré viendo el evento Dale, Kyle Yo estoy de chill ahora A ver qué decir Independientemente por ahora No sé a quién está trackeando No, cuidado Te voy a tener cuidado De no romper este arco Coño de la madre Se me ve muy raro No le doy Es un ataque gordo ese Cuidado con la pelota Cuidado con la pelota Cuidado con la pelota Porque esa persona Si se acerca a nosotros Muerte Vale Mucho cuidado Tranquilidad Tranquilidad Ve bien el chat Yo sé ¿Quién le pido a cero? A cero Pero locos No hay nadie, ¿no? Es muy guapo el efecto Me gusta El efecto es bonito El efecto es bonito Y va acorde Con la entrada De la dungeon Es bonito eso Yo aquí Es un agente No, hay que matarlo Porque yo digo La verdad que la arquitectura Gótica del evento La verdad que resalta bastante Está acorde No existe una dissonancia Ludo-narrativa Entre ¿Sabes? Pero Es que es verdad Está bonito ¿Qué le hago? ¿Qué le hago si está bonito? Que disparen La verdad Prefiero no gastar el arco Tú dirás Pero qué egoísta eres Igual sí, pero Prefiero no gastar el arco ahora Porque luego se va a prender la wea Por ahora estamos de chill No se me ha gastado el arco a nada Cuidado que después de esto Venga muchos con espinas Cuidado que después Tengamos muchos con espinas Bueno, con espinas Es la otra historia Lemo, Fire Ey, ya estamos aquí los tres Prefiero quedarme centrado en los tres Que no hagan ninguna tontería Y ya está Wannabe como dejamos ¿En serio todavía vienen de estos? Sí, ¿no? Caerse es casi morir Simple y se quedó a media vida Por caerse Ok Ok, ok, ok Yo repito Aún tenemos el plan de los underchest No van a traer un acuático Porque ellos ahogan en el aire No se ahogan, es mentira No se ahogan No se ahogan, no se ahogan Se quedaría tonto No puede moverse bien Pero los ahogados No se mueren fuera del agua O sea, según el lore Son robots No se mueren, no se mueren fuera del agua Que parece anti-intuitivo Pero no se mueren Ni los elden Ni los chiquitos Otro, concentrándose en los En los En que no En que nos morimos Son brotes Tomando fotos De como el evento anterior Qué bonita la temática Es que es bonito, sí Es bonito Más que el sitio Que mola Los efectos De las partículas Y las partículas en general Del evento me gustan Y la decoración de la entrada Es buena también No me ganaste Cuidado con los vex Cuidado con los vex Que capaz que nos vengan jefes De la cada unión Eh, no tenemos A ver, todavía no hay, vale Tigo, no he tenido barcos La verdad No he pensado eso en el momento Este es un infierno La tensión, brotes Ah, qué bonito paisaje Es que es muy bonito Mira esto, tío Mira esta forma Mira este terreno Puede ser el fondo de Windows Pero con obsidiana Pero es muy bonito, tío No sé Se muere el creativo de los Hc Correcto En dimensión de la mesa de crafteo True True Eh, tengo que decir Que es bonito Es que es bonito, tío Es que es muy elegante Es simple y elegante Esta zona menos Porque se nota que es con el Wordedit Pero esta parte de aquí Es muy cuca Esta estampa Así, según la tengo Es muy bonita Cuidado con los creepers Ok Muy bien Nos cambió de sector Ya no estamos en el mismo lugar Perdí Cuidado con los creepers Cuidado con los creepers Hostia, claro Perdí los creepers Vemo No puede, no puede Esta es la acuática Miren, doble salto Miren, doble salto Miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los guachos? ¿En qué pilar estáis? Hay abejas, ¿eh? Hay abejas ¿Aquí? ¿Será? No, no son la isla Aquí quede Aquí quede No, este no es No tengo bloques Yo tengo bloques Yo tengo bloques ¿Dónde estás? No sé dónde estás Ya No sé dónde están mis guachos Tengo cristal, tengo cristal A ver No, 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 no No sirve, no sirve No sirve Espérate Espérate, quiero una cosa Vale Me ha tenido que mutear Porque no sé si estaba o no Ahora Ahora sí Aquí está Ina Nos hemos separado Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre ¿Dónde están? Hola, Limón Volví Ay, pero ¿dónde está Fide? ¿Dónde están los otros, tío? No, 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 no No, 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 no Mataron a Ina, güey Gracias, gracias Cuidado, cuidado Oscar, mataste a Ina Vale, dejadme Dejadme al boss Dejadme al boss Dejadme al boss Voy a hacer una cosita Dejadme a Kron Voy a hacer una cosita Es que tiene cabeza de panal Yo necesito que me limpien Los creepers de los delos, ¿vale? Estoy atacando a los creepers Escucha su madre No le peguen al boss No le peguen al boss No le peguen al boss ¿Cuál? Trate No tengo aquí nada Ahora sí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No se dejen shulkers Que desaparecen Te pego el agro Te pego el agro Sí, sí Para, yo te pego el agro Sí, sí Tú, 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 tú ¿Qué ciudad me dan? No, no No, no, no Vengan mucho Vengan aquí Va, viene siguiente jefe Viene siguiente jefe Viene siguiente jefe Joder, vale Siguiente Tengo que caer esto No dejen shulkers Me he dejado Me he dejado Me he dejado el thunder chest No, no, mi shulker No volvimos Eh, volvimos a la... Cuidado Son más cosas ¿Volvimos? No, no volvimos Es otra No volvimos Es otra Ah, los shulkers siguen, sí Aquí, Lemo, Lemo, Lemo Aquí, Lemo Donde estábamos antes Al principio Están aquí, están aquí No te preocupes Coño Me ha tirado algo No sé qué ha sido Aviso Uno es Necron Uno es Necron El otro es Kinex El otro es Kass Eh, corta la mierda Cómo se llamen Tidus Gracias, un abrazo Se llama Soraka La shulker Se llama Garen la otra Se ha puesto nombres del lor El hijo de puta Me gusta el petagrama Es bonito Sí Vota dos Vota dos Vota Kass Coño, qué susto Ha sonado muy cerca eso ¿Dónde está? ¿Está aquí? No Es que lo hago muy cerca, tío Me asustas a mí ahora No sé Dale, limonadrio Eh Porque tengo todo lleno Si no debería Si tengo un ítem menos ¿Por qué tengo todo lleno? Ah, por las... No le pegan al zombie Así me gusta así Con tener un murito Lo tenemos bien Tiren ni fuego de paso Ahí estoy, ya estoy Vale Vente, vente Rápido, rápido, rápido Chachi Yo estoy matando a Zaros Yo estoy matando a Zaros Se lo tengo bien Turu, turu, turu Ah, pensaba que... Pensaba que esta azul Que era de... Estaba de Hierlo De Fire Está por aquí Fire Está con nosotros No, no, no Por ahora regeneración No es necesario Por ahora estamos... Jue, mira hacia abajo Mira hacia abajo Y necesito que me limpien Eh... Jue, Lemo Y todos los que estéis en este pilar Que me limpien los creepers de alrededor Uy, lagacito Está muy, muy lagiable, eh Me limpien los creepers de alrededor Y... ¿Quién está arriba? Cuidado, chicos No sé, no sé dónde está Cire Si me veis muy en apuro Me lanzáis alguna poción De cualquiera Bueno Eso implicaría Queremos que no te mueras Vámonos, vámonos Ahí de ahí Vámonos, vámonos Todos, fuera, fuera Fuera de la casita Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Vale, podemos volver Ya está Podemos volver a la casita Todo bien Me he muteado ahora Creo Ahora No estás muteado Eh, me voy cambiando Me voy cambiando Estoy quitando el muteo Que hacía mucho que no lo hacía Pero tengo también en el botón Sí, está creo Me lo puedo cambiar Cuando ha gritado la gente Me he quitado el muteo Pero de una manera estoy muteado Y cuando maten creepers Carguen todo el arco Para que no se te peen Tienen como una cierta resistencia Vale Pégale, Pobus Que me tiene algo a mí Creo que la agregó más vida Chicos, lo que están en este pilar Preparen para salir volando Cuando explote otra vez Vale Bueno, volando no sé yo Pero me voy a ir No hay creepers alrededor Tienes elitras el emo Lo sabes, ¿no? Vale, vale, vale La parte buena que tengo yo Es que si me quito las elitras No pierdo vida Soy el único que repasa esto O es el único que lo tira El peto bueno Yo no tengo nada Voy a llevar uno de estos No, a mí no se me están huyando No Eh No me jodas No llevo tridente Llevo tridente Ja, ja, ya me jodería No tener tridente Ya me jodería Usen fuerza, usen fuerza ¿Fuerza? Ah, pero para esta es fuerza No tengo fuerza yo, eh Uy, si doy a alguien sin querer Tampoco me quejo No, pero que me tira a mí La puta que te va a... Tiene thorns Ok Bueno, bueno A melee Eh, ahora me va bien Debe ser a otro sitio este Me va perfecto Este es otro sitio Distinto No es de verdad La daño Se parece solo No es lo mismo Los bacalaos me dan miedo Los bacalaos son insta kill ahora mismo Parece que no hay en el evento Una hecha posta Cuidado con los bacalaos Cuidado con los bacalaos ¿Pero hay? Espérate, F3B Eh, F3B Por favor No, no, no 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 Ah, es un boss chiquito No No Tu, 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 tu ¿Ante es alguien? No 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 ¿Cómo que no? Yo no puedo bajar ahí Ah, fatiga Bueno, vale Igual, yo también tengo fatiga Yo también tengo fatiga Pero no hay que minar O sea, que tampoco Estamos aquí muy de Chile Igual nos mata a todos Pero bueno Yo que esto Cuidado el bacalao Cuidado el bacalao No Los bacalaos pueden matarse, por favor Algunos por favor maten bacalaos No, no, es que no me han arriesgado No me voy a arriesgar, ya no sé Con directa de restancia, sí He fallado Full directa de lealtad Ya, es verdad No quería entrar a mi, pobre, es cierto Hay una poción Oye, pues me la llevo, ¿no? Si puedo, no tengo hueco Chale Quería una poti, ya que estábamos Han puesto zulkers ahí también O sea, zulkers, han puesto under chest Estamos todos bien, parece ¿Quién está muriendo? Nadie, 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 vale, vale Cero es el que está ahí un poco sufriendo, nada más Lealtad al bacalao Lealtad al bacalao Lealtad al bacalao Puede ser mi grito de guerra a partir de ahora Lealtad al bacalao Todos ahí Uy, el bacalao Es que no veo bacalaos Salgan de ahí No, salgan, no Dejad a ver si moran Salgan de los bacalaos, chicos Maten los bacalaos y despegamos Con el arco, dice No, pero vayan fijándose, por favor No se gasta nada, parece Oye, Yenus Yenus, Yenus Yenus va cuerpo a cuerpo Con el bacalao, o sea, no sé La vida No me sale Ah, ahí me sale, vale Ya no tengo prisa, la verdad Que se muera Mira a Yue Que miedo tiene, a mí, pobre Bacalao, cuidado, bacalao Alguien activó talismán Sí, 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 sí Me ha llegado, me ha llegado No, no, que se muera, que se muera Coño, se me ha cruzado ese guacho No le he dado Era nuquero No le he dado Le protege el amor Bueno Se te pega un poco, eh Pero va bien No debía tirarse diente, pero Lo volvieron sus hijos Qué rico, pa Lemo, creo que tenía pociones De todo tipo Deberías de reordenarte el inventario Que tocará el infernal ahora Estamos aquí, estamos aquí Hay que ir cada vez en una Sí, vale Aprovechen el bug Acá hay dos Shulkers, chicos Acá hay dos Shulkers Había otro lado, había otro lado Sí, mío, sí, mío Shulker, esta es Esta es de Fire Fire Estamos juntos Falta solamente Ina Falta Ina solo Es que no me lo quiero No me lo quiero dividir Creo que al principio estaremos bien Lo tiran todos al principio No lo sé Lemo está tan atento Que después viene la de La de fuego Para tirar potis, ok Yo creo que sí vamos bien Hola Ah, me metieron 5 adds Bueno, está bien Lemo es muy bonito Quiero verlo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero el qué quieres picar? Ah, yo también tengo ¿El qué? ¿El qué? ¿La Shulkers? Espérate, ahora mismo Bueno, ya nada Vale Que justo se me quitaba el efecto A mí también Vale, Shashi ¿Qué otro que tenía? Te voy a hacer así Yo tenía algo más Y no me acuerdo Así Cuidado a ver los creeper Hay blazes Hay blazes, eh No, gas Hay blazes Bueno Bueno Yo voy a con los juntos Cora hace mucho Dando a los juntos Me ir fuera Me ir fuera Y no me voy a con los juntos Quita Vale Podría morir gente Hay dos más Hay blazes Tené el micro abierto Con lo de podrían morir gente Con lo de podrían morir Hay blazes Pero si nunca existió Es verdad Nah, es un bug, eh Yo creo que es el peor bug de Agony Hasta la fecha Ya no existe Yo también Pero es mía Es mi fuerza Yo tengo zulkes también, eh De pociones que hacen falta Pero volvamos bien Claro Pero es que quiero que se mora la gente Quiero que se moran todos Menos yo Ya que se viene Sí, correcto No la de ahora Después de esta vendrá ¿Por qué, eh? Ah, vale, coño, ese es Oscar Loco, Oscar Quítate las partículas Cabrón Chiquisbabies Chiquisbabies ¿Dónde coño está Ina? Estará con gente Estará bien Capaz no debería preocuparme más por ella Pero es que vale Vale Bueno, ¿y qué tal, gente? ¿Cómo os vais? Pues yo estaba jugando al Battle Cats antes Y tengo que subir al nivel máximo Y voy a decir al Luciano Porque estoy así Al Lucifer Tengo que subir al nivel máximo Le voy a llamar Luciano a partir de ahora Es un señor Tiene que alegrinar a Luciano Que es más amigable Ya va a ser compañero de equipo Ya que va a ser compañero de equipo Pues llamémoslo Luciano a partir de ahora ¿Por qué no? ¡Zombro! Bueno Bueno Ugo Ugo ¿Qué? Dice Bizardo Ugo 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 Modo UHC Sí Tenemos manzanas Si esto no funciona Tenemos regeneración aquí, creo Pero si no nos da regeneración Tengo más manzanas Ok Vale A ver, igual Para comer Para comer está bien Creo que todavía no han recibido daño En toda la dungeon, ¿eh? Creo que por ahora no han recibido daño Pero sí Voy a dejarme estas por ahora Ya, también Chuleta Salí de ahí Se murió Zombro Ugo Se murió Zombro Ugo Empieza la fiesta loca ahora Ahora sí Chuleta Chuleta se murió ya una vez Chuleta ya murió una vez No, murió una vez Pero de mentira Quiero decir De mentira De mentira No la han revivido, vaya A Zombro sí lo han revivido Y han muerto otra vez Creo que Zombro No puede revivir otra vez Es que no lo sé Porque Zombro tiene las lanas Pero no sé qué van a hacer Disculpa ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, la Zul Que no la pillé yo No la pillé yo Ahí la tienes Perdona La pilló Lemo ¡Ina, ¿dónde estás? Está ahí, ¿no? ¿Cómo que hay tirada? ¿Pero quieres venir aquí? ¿Aquí? Aquí abajo Pero no me pasa nada ¡Pero quieres subir! ¡Mírala! Está ahí Pero hija de tu puta madre ¿Quieres subir? Pero In... Ay, no Vámonos de aquí Ina, muévete 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 Volvemos Volvemos, Ugu Ya está Es una gincana Es una gincana Se murió porque Le sacó el porcentaje De totem Dos veces Sí Hostia Este es más grande ¿Eh? Ina está bien, ¿no? No, irá Ah, porque la perdió Ina, me cago en tu padre No estamos nosotros No hay ninguna Es mi ahora Ahí es ¿Quién tiene Correparación? Tengo experiencia por la ventana Claro, chicos Pius Sal, 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 sal Pius Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Te ayuda? No, no, no Vale, necesito que me hagan los creepers Estamos, estamos quitando los creepers Tranquilo Vale, tanquea, tanquea Tú tanquea Ahí no, lo tiene tanqueado No, lo tiene Pero ¿Dónde está Ina? Eh, tranquilo Vale, vale Se han ido de aquí, no es donde está la gente Estoy yo solo ahora A ver, que no está con Lemo Vale, un momento Solamente vamos a hablar Hay que ponerle aquí Solamente vamos a hablar Ok, nada de grito Intentad Eh, los gritos ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo de pegar un grito ahora? ¿Qué ganas tengo de desmutear y de pegar? Ya Un grito espectáculo Vale No lo voy a hacer Ah, creo que sí Porque ante todo, elegancia Pero me parece la verdad ¿Mata los creepers de alrededor? Vamos a matarlo y ahora vamos a ir en el infernal ¿Vale? Voy a dar un momento Antes de matar por el tubo Vale, dejen de pegar Dejen de pegar Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Vale, preparados para darle Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Dale, dale, dale Dale, limón Eh, toma, te tiro dos Vale Pucu Ya está, ya está La rosa creo que era No, me acuerdo de que era la rosa ¿El qué? ¿El qué es mío? El Endersers, dices Me lo llevo, yo qué sé Si es mío me lo llevo ¿Qué sé yo? Gracias por el chunchumbar Casi me desmuteo Para decir gracias por el chunchumbar, soy un mago ¿Dónde está el bicho? Lo mató en tres Vale, han tenido la oportunidad Vamos al Infernal Vamos En la Infernal, full smite Full arco, alejaros de todos No hay parte alta Sobre todo de los... No, focusead a los ghasts Necesitamos focusear a los ghasts Sí, 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 pero a la torre No, quiero llegar aquí No, no llegué ahí Bueno, ahí sube la gente Vale Yo quería pararme encima Para hacerlo más rápido, pero bueno ¿Esto de quién es? ¿Tú no es de nadie? No Voy a buscar al boss Tampoco Voy a buscar al boss principal Los minibosses Un arco O la mierda ¿Quién le puede disparar a los minibosses? ¿Quién le puede disparar a los minibosses? ¿Quién le puede disparar a los minibosses? No está donde están, la verdad Voy a ver... Si voy volando, la verdad que estoy seguro Hola, Fire ¿Dónde están? Les paso madera para que se hagan chules Eh, estoy... Estás jugando bien, Fire Está jugando bien, está jugando bien Voy a ver cómo están los otros Yo voy a hacer turismo rural Este es Lemo Hola, Lemo Vamos allá arriba, Lemo, mejor Dale ahí, déjalo, déjalo Vamos allá arriba El jefe está en la parte norte del... 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 Esto El jefe está en la parte norte del... De la arena Vale, perfecto Gracias Tienes que moveros hacia esa parte un poco Vale, vale, vale Recuerden comer Recuerden comer Que la parte norte, eso, como esta Eh, facing south Ahí, pues estamos por ahí, la verdad Tengo curación instantánea, tengo curación instantánea Mira una casa Tenemos un hogar El piglin es el boss El piglin es el boss Y dónde está Ina, tuyo, siempre igual Que nadie le pega a los husks Se están matando entre ellos Que nadie le pega a ningún husk ¿Dónde está el husk? Lo reviento Que nadie le pega... Ah, sí Si Es verdad, se están cagando a palos Se están cagando a palos Que nadie le pega a ningún minibus No, no Ya está trackeando Ah, no, no Se están cagando a palos Se están tirando a la lava, eh Pero Lemo Pero Lemo Loco Yo que sé Algor tiene una barbaridad de vida ¿Quién necesita... ¿Necesitan recarga de cohetes? Eh, no Yo no Yo no, yo no, yo no Ina, por Dios Ven aquí, anda A la más alta A la más alta torre Ina, vení a la más alta torre Porfis, venite Venite, guacha, venite Que estaba muteado antes No me entero cuando estoy muteado Cuando no, no tengo feedback No tengo feedback de ningún tipo Este es Darkin Tú no eres Ina Tú no eres Ina Tú eres un sucio Te están pegando estos dos No, 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 no Te están persiguiendo ¿Qué? Porque se calma Cuando digan Joneth Cuando digan Joneth Están peleando entre ellos Ina no me quiere ¿Qué hablamos con Jose? ¿Qué hablamos con Jose? Eh, te veo Voy contigo, Jose ¿Quién me había dado? Toma Eh... Te están persiguiendo Ina está comiendo Ina está de chill, por si acaso Si no, si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no, si no O sea, no es que esté muy tensa Y aturrollada Está comiendo Está comiendo pollito caliente Y nosotros aquí No desaparecería agua, nieve Vale, ahora Ven, ven, ven A ti no te trackean No te preocupes No te van a hacer nada Me cago en toda mi madre ¡Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Protecto her. A ver, va a decir Yo veo una carencia de muertes Es parte de muertos No, no, a muerte zumbro Me vale No, no, no Voy a desañar un segundo Estaba muteado. Menos mal. ¿Alguien quiere resaltar mis chicos? Son para beber, son para beber. Tanto se mandó al muere. Sí, se fue a comer. No, este es Lempo. Se va a quedar Ina. O sea, que bien que esté Lemo, ¿no? Suenan muchas explosiones, tío. Suenan muy altas. Ina es tan frío que come con las manos. El monito con los pies. El monito. Me encanta que le llames el monito. Sí, sí es. Tengo caída lenta. La gente aquí va con elitras. La verdad es que prefiero quedarme así. Por si hay una explosión gorda y luego ya me he cambiado las elitras. Yo qué sé. Igual me muero en el momento, pero yo creo que no. Y nada más que me dice de todo el equipo. No, no es verdad eso. Bueno, igual. Y luego era Fira la que se quería morir, ¿sabes? Pues eso, que yo quería llamar Luciano. Al Lucifer, al gato del buttercats. Creo que le llamamos a ver Luciano. Porque así le cogemos cariño, ¿no? Es un hombre más... Es un hombre más personal. Más de un colega que tienes por la calle. Le llamar Luciano. El tema es que para subir al nivel 10 requiero medio millón de puntos de experiencia. Así que estoy yo sufriendo un poco. Y luego subirlo al 20. Otra vez. La parte buena es que revienta cabezas. ¿Vale? Pero antes de pasarme el mundo 3, quiero tener al Luciano al 20. Porque igual con el 10 le sobra. Igual con lo que tiene ahora es suficiente. Pero yo lo sé. Ya pues hemos tomado su gente. ¿Qué dices? ¿Cómo transmito mejor que estoy muy tranquilo? Que hablando del buttercats. Y la calla, que estoy comiendo. Correcto, esa es Sina. Esa es Sina. Me voy a caer aquí abajo, ¿no? Ya que estoy... Estoy meando, dice Lemo. Me estoy meando. Será subnormal. Será tonto, pollas. ¿Qué hora es, por cierto, aquí en España? Es la una casi. Es tarde. Debería dejar de gritar. Qué buen chiste, ¿verdad? Pero es que, a ver... Me encanta como se coloca bloques y no veo a la gente. Eso es porque se renderiza. Me parece el último día de Agony Final Boss, Ina. Monimos todos. Gana ella, claramente. No, por favor, tengamos esperanzas. Pero que estamos bien, hombre. Quiero decir, ya me estáis viendo, ¿no? Pero más chill que yo. O sea, más chill que ahora que no está en mi vida. Pero de ella sufro por el... Por el Naneko. Al menos la tengo nivel 5. Pero es muy bonita esa. La Celestial, la Celestial. Si no te gusta, me la podés mamar. La Celestial. He leído aquí que esté la Shibarashi. Y es Dark, ¿qué sabes? Pero he leído que la Shiba. Ahí está Fira, ahí está Lemo. Me voy a matar a iras. Limpian Creepers, Limpian Creepers. Oh, shit. ¿Quién es este man? Cuidado con el PvP, por favor. Sí, Creepers, Creepers. Este es Zaros, Reven. Es verdad, las cosas de sombra están ahí en un cofre. ¿Dónde? Voy a por ellas. Para dos, dos. ¿Taros es muerto, no? No, no, no pueden venir. Alguien que no tenga la armadura con corazones. ¿Eso qué es? Hacele Creepers. Aquí está lo de sombra. Lo que me ha sido un problema es que estoy muteado. Por lo menos he ido a alguna gilipollez en directo. O sea, en directo, que lo he hecho a los demás. En directo estoy, ¿no? ¿Me entiendes? Pero bueno. Ay. Hay cofres por ahí surtes. Me hacen mucha gracia esos cofres. Me resulta un montón de jocosos. Estaría guapo que después al final juega la Dream. Estaría guapo, ¿eh? Ah, que yo qué. Pero bueno. Pero aquí la onda. Pero por favor. Pero por favor. Le pido. Si está fácil, podrías ir a agarrarte la armadura de sombra. No, no han guardado en un cofre. No han guardado en un cofre. Lo han dicho. Pero sí, ¿eh? Podría ir ahí. Digo, ahora es mía. Y nos vendría bien, ¿eh? Nos arreglamos varias horas de farmear en la otra dungeon. Tenemos que ir otra vez más a la dungeon celestial para conseguir armadura. Las lanas me tienen los huevos llenos. Las lanas me tienen... ¿Las lanas tiene quién? ¿Las tiene chuleta ahora? Espérate. Las lanas son de chuleta. Las lanas son de chuleta. ¿Puedo negociar con chuleta para que nos dé las lanas? ¡Tu hombre se murió! Así que... Puede decir eso. Oye, mira. No las tienes para nada. Dámelas. Y yo te chupo la pinca un poco. Lo que sea. Yo qué sé. No es un buen trato. No es un maltrato, la verdad. ¿Cómo dropea? 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 Esperar un poco, ¿no? Yo qué sé. Voy a disimular que hago algo. ¿Cómo corre? ¡Corre como un hijo de puta! ¡Corre como un hijo de la grandísima! Así corre. Es un buen trato, sí. Yo lo veo un buen trato, la verdad. Que ni se mueren de risa. Por las cosas extras. Sí, sí, por eso. No sé, guacho. Ya, pero no han guardado en un cofre. No sé por qué. No tengo ni idea de por qué. Dicho esto, que me da igual. Hay que ir una vez más a la daño en solo, tampoco. ¿No? Y luego voy a ver si hablo con chuleta. Luego abro. Luego, mañana o cuando sea, a ver si hablo con chuleta. Y le digo, me las das. Es un que querés a cambio. ¿Mi cuerpo? ¿Mi sensual, sensual cuerpo? Reven, te tendría aquí volando. Cosa de salir de su... Cero me mira con cara desaprobante. Recuerde curarte. Ay. Corre, Reven, corre. Corre, dale, Reven. Es que pone regeneración. Yo creo que siguen curando estas cosas. Lo comprobaré, la verdad. Hola. Eh, Adri. Pero bueno, el mascotita. ¿Qué tal? Hostia, mascotita. ¿Qué tal, tío? Cuanto tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, cuánto tiempo. No hace tanto, ¿no? Pero ¿cómo estás? Lo siento por pasarme cada 40 años. No pasa nada, tío. Con que me digas ahora qué tal estás, qué es de tu vida y yo feliz. ¿Qué te cuentas, tío? Ahí, broma, Botato. Vaya a seguir a Botato, que es un conejo de pega. Es un counter de imitación. Es un counter de imitación y el editor de Sadowne. O sea, quiero decir... Vale, vénganse todos... Relajao, relajao. Dice Ina, la madre que la parió. Ina es... Ina recibe mucho daño antes. Es un counter del chino, eso es. Y es la mascotita de Ina. ¿Dónde están? Hasta ahí. No debe disparar, ¿no? Está el guacho ahí al lado. Está el guacho ahí. El ataque este de Aria... El ataque está matando a estos bichos ahí. Porque la gente tiene potis para beber en lugar de arrojar. No entiendo. Está practicando a puntería. Dale, guacho. Este es francotirador y yo le estoy comentando la jugada. Dale, dale. Dale, que le estoy comentando la jugada. ¡No! Se pone Sai. Se pone modo Sai. Le voy a decir esto de inclinación 40 grados. Viento en oro oeste. A 50 nudos y el Aria apuntando. No me quieren, tío. No se puede. Le dedico un montón de mi tiempo a un servidor survival medio... ¿Medio parcelas? ¿Medio anárgico? Una cosa rara. Entiendo. Supongo que tiene dos dimensiones, ¿no? Algo así. O dos zonas. Qué chulo. Ya me voy a jugar. Me quedo lurk. Eh, viendo te envío todas las fotos. No te mueras. Ok, sí, va. Dale, mierda. Esto lo guay. Lo rompe. Lo rompe. Y no he comprado el Sea of Thieves. No tiene pinta de estar guay con amigos, pero solo... Otro motivo para estar a FK. Eh, eh, eh. Sorry. Por ello, para el menos... Pero el menos me lo he pasado. No pasa nada, guacho. No tienes por qué. No tienes por qué, pero igual agradecemos que te pases. Muchas gracias, tío. Ánimo, siendo precioso. ¡Mua! Bueno, a ver. La verdad es que igual me tienta un poco la idea. Están rebotando. ¿Ay, qué? ¿No están? Están rebotando. Sí, están rebotando. Estaremos muy lejos. Ay, míralo, el cero. Miradlo, qué guapo. Esto se hace como una manzana. Este emblema se hace como una manzana dorada. Una manzana de bloques. Está bien bonita. Y el color que eligió es muy bonito, además. El color está muy elegante, me gusta. Cuando dos personas le pegan al mismo tiempo, uno ataque rota. Ay. Gracias, que ni bonito. Pero bueno, sí, pero por favor. Pero por favor. Pero adquiere una habitación de hotel o algo. Yo estoy muy chill, la verdad. Yo no se lo llevo, yo no se lo llevo. Me voy, me voy, me voy. No mucho, no me voy. Me voy y no huyo. Hombre, igual. Igual. Hacemos otro clip. Por favor, quiero uno. O sea, un clip. Un himno de guerra, un himno de batalla. Me gusta el de lealtad al bacalao. Y el otro de... El otro de... Uy, espérate. Mira para acá. Vale. Y el otro que es... Es un... Es un no huyo. Me estoy yendo. Me vale. Está chill porque están los tryhards ahí. ¡Claro! Pero me da brotes. No sé si... Pero es que... Me hace mucha gracia. No estoy huyendo, me estoy huyendo. Me estoy huyendo, digo ya. Ese es el himno de guerra de los franceses. No me estoy huyendo, no me estoy huyendo, me estoy huyendo. No me estoy huyendo, me estoy huyendo. No me estoy huyendo, me estoy huyendo. Pues no sé. No se me ha quitado las ganas, pero seguro que vuelvo. No lo que vaya a dejar. Dice, bizarro. Ah, con los directos. A los creepers, no se te pegan cuando les peguen. Imagina, vaina, tipo... ¿Esto es todo? Eso es como el pollito. Esto es rico ahí. Pero sí, pues a los tryhards. Pues déjalos. Hay que dejar a los tryhards. Que quieren ser protagonistas. Déjalos, que se mueran. Ya se han muerto zombro. Cuando se muera Tidus, pues igual tenemos que hacer otras cosas. Cuando se muera Tidus o Genus o Darkie, pues igual tenemos que hacer algo. Pero por ahora... Que se mueran ellos. Tú dirás, qué sucio. Digo, no sé, a ver. Yo estoy de chile, tampoco estoy haciendo nada malo. Bueno, a ver. Igual se puede entender que sí, no sé. Me sabe un poco mal. Pero es que... No siento que sea necesario. No sé cómo decirte. Se puede estar todos arriba pegándole tranquilamente y ya está. Bajan porque quieren ser protagonistas para hacerlo bien. Que lo hagan, pero tienen un riesgo, yo qué sé. Yo estoy aquí dando vueltas porque igual luego es difícil y pues ahí ayudaré con las flechas o lo que sé. Demostrando el 0,0001% de super correcto. Es saggy. Cuidado con los Vex. Cuidado con el evoker. Le hemos flechas. Ah, vale, ahí tiene. Tengo un montón de clip. ¿Dónde? Te jodes. Eh, digo, ¿qué? Lo está guapo, pero nosotros lo aclamos y los demás no hacen nada. Es el punto. Ya. Ya. No sé. No le peguen a los clipers que se han atiqueado. Pero sí que es... Coño, Firu Táctico. ¿Cuánto tiempo, tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Hola, guacho. ¿Qué tal? ¿Qué pasó con el Firu Táctico? ¿Qué tal, loco? ¿Hace que no se vas a poner aquí el Firu Táctico? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo es de tu vida? ¿Cómo es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Me la apoyo. Viza. Eso parece un montón. Qué majo. Qué cuqui. Solo un poco más. Eso dije yo anoche. A la puta de... A ver qué pilar eligen. ¿Quién hay aquí? Uy, no me interesa este. Este pilar no me gusta. Este pilar... Aquí está del hocico. ¿Por qué no suben? Aquí no hay nadie. ¡Ah! Aquí están mis guachos. Uno de los esqueletos. Mirtranes. Yo tengo el otro. Fir el emo... ¡Ah, madre de Dios, Taína! Yala, qué mona. Bueno. Me hago un trono. Me voy a hacer un trono. Quita. Uy, qué he hecho ahí. Estamos dando a los jugadores de abajo, eh. Cuidado. Cuidado a los de los creepers, porfa. Recuperé la... No, pero hijo de puta. Es brutal es creeper al lado de los... Creeper, creeper, cuidado. Aquí han... Corriente, corriente. Corriente. Gente matando a los decks. Gente matando a los creepers. Bueno. ¿Me han agredido? No pasa nada. Me lo tanqué. Me lo tanqué. Toma trono. Bueno. Caen del cielo. Que no le peguen más de dos, porque si no, no vale la pena. No sirve que le peguen más de dos. Toma trono, no pues lo sé. Gracias a los creepers, let's go. Posando en el brazo de decir, ¡Ataquen! Toma, 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 toma. No tengo espacio en el inventario. Foto. Matamos a los creepers, que le salgan. Me encanta Fire. Bien, siempre me desaparezco un buen tiempo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Es Firo y además táctico. Qué bárbaro, ¿verdad que sí? ¿Has podido entrar a tu survival desde que inició Agony? Sí, he jugado bastante, he jugado bastante ya. He jugado bastante, bastante. Pero bueno. Pero bueno, cero. Creepers en las paredes, cuidado. Fren, estamos, estamos. Estoy Polar y yo. Están adentro de las paredes, los creepers, what the fuck. Cuidado con la nube. A mí solo. Alguien vaya a ayudar a Chuleta un poco con el suyo. En la esquina, míralo. En la esquina, en la esquina. Voy a decir a Luga que me haga un dibujo de cine y tú en esa foto. Está muy chula la foto, la verdad que sí. ¡Mirale, Emo! Ni Tumpatenko dice el Oscar. Ni Tumpenko dice el Oscar. Creo que las manzanas. ¡Ay! Intente mantenerse por la zona cargada porque no pueden ir para unir creepers. Vale, Chuleta. Le tenemos ahí, le tenemos, le tenemos. Le duro, gente. Le duro. Estoy, la verdad, estoy como quiero. Soy un dios, es maravilloso. Sí. Ni te habla, tío Oscar. Me salgo, me salgo. Gracias por... Ah, no, no. No sé. ¿Tú salas? Ah, ni te habla tío Oscar. Te dices que yo no le he hablado a Oscar, correcto. Foto, he sacado foto, he sacado foto. Foto, foto, he sacado foto, he sacado foto. Están sacando fotos varias. Está ahí, Fire, sacando fotos. Estoy recargando, estoy recargando. Dame fotos. Ah, y así me gusta, eh. Mira, 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 mira. Qué buena foto, fotaza. Este negro no muere más, hombre. Tremenda foto. A ver si se vienen. No. Está Ina. No, no está Ina. No se puede estar llevando el miniboss. Como es que no está muriendo. Se fue Ina. Vale. Anda. Tengo oscuridad. No me acordaba de esto, es verdad. Me va a quedar así. Más facho todavía. Estaba empanado. Sí, lo sé. De nada, dice Oscar. No me ha hecho daño. Estamos bien. Estaba Fire y león por eso. Sí, 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 sí. Estaba empanado. Pero ya está, ya ha hecho foto. Me ha quedado chulo. Aguante sacar fuerza de los creepers. Hubiese estado buenísimo. Lentitud. Hubiese estado buenísimo. Oscar, ¿me pones unas losas de cuarzo para adornar? Unas de cuarzo, unas escaleras, no sé, unos adornos. Con uno de los straight. Si le hacemos que le peguen a Anwar. Creo que ya está muerto. Ay. Pues que iba a decirlo. Nos está pasando bien el evento, eh. Está guapo el evento. Está chulo. Míralo. Así me gusta, coño. Vamos a unos reposabrazos aquí. Todos guapos. Vaya por Dios. Pero Mitro, no. Pero Mitro, no, hombre. Aquí está. ¿Por qué tengo el H y no tengo la espada encima? Bueno, porque estaba muy de chill, ¿no? Supongo. ¿Pero por qué? ¿En algún motivo? ¿Qué pasó? Ah, Zaro, este es el boss. Bueno, ¿no? Vale, ahora sí voy a hacer algo. Venga, va. Me he intentado hacer algo ahora. Cómo me ha gustado el trono, tío. Qué maravilla. Ay, qué susto. Ah, pues qué sustito, ¿no? No puedo abrir esto. ¿Se murió alguien? ¿Se murió alguien? No me he enterado. Ah, ahora. Joder, el delay, ¿no? Ay, me está yendo muy mal el Agonías. Ya pensé que va bien. Ya va bien, ya va bien. Uy, pero esto Reven, pero qué rico, ¿no? Que me traes. Qué buenos regalos. Qué buenos presentes. Es un guíder, es un guíder. Es un guíder. Es un guíder, puto. Y nada, me acabo en tu padre, ¿eh? Sal de ahí. Igual yo. No sé. ¿Te he volteado? Sí, menos mal. F-Ring, sí. Es que me ha asustado más por mí que por ella, porque me iba muy mal. Te ha dado un rato en salir, lo habéis visto, ¿no? Las partículas, me han matado el ordenador. Han dicho, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Por cierto, padre. Por cierto, padre. Por cierto, el stream de Sara, eh... Apuñaré a alguien, pero ha sido solo un... Cuidado que viene para acá. Para esta torre. No, no, no. Chicos, viene para esta torre, ¿eh? Está aquí debajo. Bueno. Para, para, para. Para, para. Para, para, para. Vale, ok. Me he comido dos. Tenía miedo, ¿vale? Me ha asustado bastante, no te voy a engañar. ¿El Waze se lo ponen a todos o no? ¿Dónde es? La verdad. Bueno. Terminó, 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 terminó. Ok, ok. Aquí embufeo este... Tengo poción, recuperación. Me voy a quedar con este... Con estas herritas, ¿vale? Hostia, está guapo, eh. Me ha gustado. Chachi. Ahí estamos. Demo feed. ¿Dónde está Ina? Ina loca, ¿qué pasa? Come, come, come. Come manzana de bloques, aunque sea. ¿Qué más da, loco? De bloques. ¿Dónde está Ina? ¿Dónde está Ina? No, es que me había olvidado que existían. ¿Alguien está peleando? ¿A dónde va el soporte? ¿A dónde lanzo...? ¿Qué falta Ina? ¿Te faltan cohetes? Pero Ina, pero la concha tuya. Muchísimos creepers, Ina, cuidado. ¿Qué crees? No hay nada. Cuenta para ganar manzanas a las otras, watch. Eh, para regenerar. Es verdad. Una de estas, perdón. La razón tienes. Coño, Nanda, Tayo. Oye. Es muy tarde ya, claro. Oye. Patación. Me gustaría escuchar ahora, pero gracias por la raíz. Qué susto, flaco. Ina, me cago en tu padre. Me cago en tu padre, Ina. Gracias por el chuchum. Estamos en un evento aquí en el Agonía. Gracias, muchas gracias, Nanda, Tayo. Sos una grande. Y una ajolota también, pero. La casita, la casita. Ahí está, está debajo de eso. Ina, me cago en tu padre, eh. Última vez que haces esto. Última vez. Ok. A ver. No sabes esos sustos, sí, por favor, eh. Sí, por favor, que se me para la patatonga. Aquí está, está acá. Deja las desbloques para cuando estén en emergencia. Ya he tomado dos antes porque tenía mucho susto. He tomado dos. Ahí está, ahí está. Tenía susto. Me daba mucho susto. Me daba mucho miedo. Y al final es farmear a FK y hay que usarlas en algún momento. Quiero decir, no tengo miedo a usarlas cuando haga falta. Son de Ina, me da cosita, pero bueno. Maten los Creepers. Maten los Creepers. Ren y no sé quién más está. Cuidado. ¿Vienen para acá o qué? ¿Van a hacer el ataque bueno de antes o qué? Creo que hay alguien que tiene una estela roja. No sé. Sí, sí, sí. Está volando, está volando. Vámonos. Vámonos, vámonos para ese país. No sé dónde está el bicho y no quiero saber. Mira cómo volamos, qué monos. Voy a sacar unas fotos. Soy periodista de guerra, a mí no me tocan. Soy periodista de guerra, a mí no me pueden tocar. ¿Y si me voy? ¿Qué pasa? ¿Y si me voy a tomar por culo o qué? ¿Si me armo aquí una casa? ¿Si me construyo aquí mi hogar? No debería irme de aquí. Hay un bloque, vale. Hay bloque de barrera. Pero puedo hacerme aquí una casita. Puedo armarme mi hogar. 19 cohetes. Tengo más, tengo más, tengo más. Tengo otro stack ahí. Tengo otro stack y tengo más en Ender Chest. No problema. Se murió el zombro y a ver si muere más. Por favor, que se mueran. Dime, dime, va. Venga, muéranse. Venga, muéranse. Quiero que se mueran otra puta vez. No es mal que está bunteado, tío. Es que lo habéis visto después. Digo una cosa y luego digo... Ahí, ahí, ahí. Me está yendo... Vale, ya está. Joder, qué miedo. Activo Reven. Totem, justo ahora. O no. Ah, no he puesto coordenadas, gilipollas. Pensaba que eran totems. Dos. Pensaba que eran dos totems. Me uno y no. Es que lo de empuñalada. Da igual, dale. 19 cohetes. Tengo más. Voy a cambiarlo ya, de hecho. De hecho, ahora zon tienes. Voy a cambiarlo ya. Porque, ¿por qué no? Ah, 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 ah. Me voy a dar la poti. Porque puedo. Porque puedo, porque quiero. Porque se me canta de Lord. Ay, me vas a entrar bien. Se me muestra de caída lenta por si alguien tira en su minuto. En un minuto, supongo, ¿no? No sé. En su minuto. Vamos aquí a Fire. ¡Y ya está! ¿Los demás? Ahí está el limón, vale. Y luego la Ina, que no está. De verdad, la voy a matar. La voy a matar. Puedo bailar definitivamente si quieren, XT. ¿Está bugueada o algo? Igual está bug. Igual tiene lag del Atam. ¿No es esa Ina? No, esta es Fire. ¿Dónde está Ina? No la veo. Ina creo que está volando todo el rato. ¿Dónde está Ina? ¡Está ahí Ina! ¡Ay, la madre que la parió! ¡La concha suya! Bueno, ahí está. Yo qué sé. ¿Dónde rayos estás? ¿Qué haces ahí? Pues ahí está. No sé. ¿Qué es la amarilla? No la veo. ¿Cómo está Ina? ¿Dónde estás? Ina, Ina, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes en este lugar? Dígame lo. F5. F5 igual es buena idea. Tienes razón, el limón. No. No puedo usar cohetes. Vale, ahora. Me va súper laggy esto hoy, ¿eh? No sé si hay puse partícula. ¿Me echo? No te mueras, Ángel No te mueras Vale, ok El F5 está guay esto Nunca pongo un F5 y está guay Tengo caída lenta también, eh Tengo también caída lenta, o sea que Y una arma tremendo buffet con el sushi y el bacon Sigue, y el bacon está ahí Vamos a girar Atae kamikaze Aquí Y desciendo como un ángel He pasado de rey, adiós Ah, vale, pero estoy muy arriba, ¿no? Quiero decir, aquí no va a hacer mal Oye, está guay ese ataque, eh No, las partículas monan Porque me ha quedado un lag que flipas Pero está guay Uy, ¿y eso? Están siguiendo a gente Yo si me quedo aquí tranquilo Y no hago nada Beacon Beacon con queso El bacon con queso No paren de volar No paren de volar No paren de volar No, polar, polar Notch Sigue a notch Sigue a notch Polar Polar, tengo notch Ahora sí, tengo que volar 5 Ahora sí, hay que Me hace gracia que hay techo, ¿sabes? Me hace gracia que hay techo Que he locado las, 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 las Las comidas antes Menos mal que está picado White polar Sí, polar estaba jodido Ya está bien, ¿no? Sí, ya está bien Bueno, más o menos No tiene vida extra, pero sí Ah, vale Qué maestro, ¿no? Cómo aterrizo Soy Dios Increíble Venga, guachos Podemos terminar Que yo me quiero ir a dormir Es un que se me lo comprendéis Tengo un juego de gatos Reven, mira Te lo cuento Te lo cuento por la amistad Que nos une, Reven Tengo un juego de gatos Pero no te vayas, Reven Tengo un juego de gatos Y tengo que mandarlos A hacer expediciones Para que me den cositas Porque hay un evento De rato guapo Que dan Ubers Con más probabilidad Si tengo uno Está guay Pero si puedo conseguir otro Antes de tiempo Así que si me puedo ir ya Para hacer unas cuantas fases Sacar comida de gato Estaría guay Si acabamos pronto Me viene bien ¿Comprendes? No sé quién Todos juntos No sé quién Todos juntos Bueno ¿Y qué estás con el centro? Cero Te lo cuento a ti No, pero Vale, yo pues sé Tengo curación Ay, Cerito Como escribes Lo intento a ti Lo intenta Para, 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 para. A mí me gusta ir a volver a la celestial, la verdad Tenía un trono ahí, todo guapo Terminas antes y apartas el cabezón Bueno, pero a ver, tampoco hacía mucho Brutos modo Eh, predicador de gatos, ¿tienes un minuto para hablar de los gatos? Sí, soy, eh ¿Tienes un minuto para hablar de los battlecats? ¿Sabía que los battlecats arriesgan su vida por usted? ¿Sabía que los battlecats luchan a diario por usted? Está en el aire, en el centro Aire, centro, aire, centro Hostia, ahí, el final Ha venido el millor, gente Ha llegado Era el momento Voy a dar vueltas porque no sé qué hacer O sea, si podría pegarle, pero no quiero Allá está Sí, nos quitaron vida Ah, ya está, ahora se me ha quitado Vale Solamente murió zombro Me vale Murió uno, pero uno de los gordos Está bien Estoy vivo ¿Cómo que estás vivo, cabrón? Estás vivo, no te preocupes Ahora te matamos otra vez ¿Pero Rims había muerto ya? Bueno Claro, se ha muerto otra vez Se ha remuerto Se ha muerto dos veces Sale ahora ¿Rims había muerto antes? Sí, por eso Estas horas Es que había un evento, Triki Sé que es muy tarde ¿Y tú qué haces por estas horas, cabrón? ¿Y tú, Triki, qué? ¿Y tú, Triki, qué, cabrón? ¿Pero las cinco horas de tormenta? What the fuck Me da igual eso Yo unía hasta estas cinco horas Así que me da igual Es que la última fase Estás muteado, bro Te aviso Ah Oguis Decía Hay visto mi trono Qué guapo Me ha apostado a la piso Pues la paso Pero quiero decir Que me gasté todas las pociones Todos los shulkers Todos Suporté como hijo de puta Yo no Vamos a la circubase Yo no he gastado ni flechas Tengo el arco nuevo No gasté ni una manzana de noche Ah, yo gasté dos Por primer ataque Porque me tanqueé dos Porque no sabía cuando funcionaba Me he comido dos Por si acaso Por el miedo Yo sí, puta madre Es que Ina Es que te voy a decir una hostia ¿Qué te estaba haciendo? La verdad me dio pena Que se haya muerto Rink Ah, vale Pensaba que decías Zombro Digo, no hombre Zombro está bien que se muera ya Zombro literal No me esperaba su muerte Pero bueno Nada, pero está bien Haciéndome este de Y justo se conectó Y Live Dimension Meñas Escucha, a ver Ahora sí se puede Parnearlo De Fier Tranquilamente Ay, pero que cute Sí, por eso Bueno, ahora no Yo ahora me voy a dormir Que es tarde Yo ahora me voy Yo no sé cómo está Cómo está Fier Bueno, Fier es sábado Trabajas mañana Fier Coño, pero vete ya Mimi Guacha No sé para qué venís Bueno, a ver No te echan ahora Pero vete Guacha Mimi Descanse Descansad Fier Bueno, me estás echando vosotros Me voy a romper Un equipo al final Bueno Es verdad ¿Dónde estás Fier A todo esto? Antes de irte ¿Dónde estás? En la circu base Vale, ven un momento ¿Dónde estás Fier? Este es Lemo ¿Dónde está Fier? ¡Ah, te ha hecho una habitación Fier! Te hice una habitación ¿Ah, sí? Sí Hay que decorarla Pero está hecha ya Ay, Dios Guacha Eh, no me voy a activar el bot Porque me voy ya Pero bueno ¿Dónde estás Fier? Aquí, mira Una habitacióncita ¿Qué pasa? Que no puedo poner puertas ya Pero El hueco lo tienes Faltan las paredes Le he hecho forma de Among Us Me doy cuenta ahora Pero así sin querer Me he dado cuenta ahora Que estoy en forma de Among Us Pero bueno Fier, dame el pecho Voy a poner Gigi en el chat Porque bueno Vale Chachi Eh, Lemo y no Doy la paz No, no Mañana en el stream Evidentemente Porque hoy No te voy a hacer El hecho al final O sea que el Mimingo No hago Tengo planes aparte Fier, por ahora Por ahora no te lo quites Fier Que te vas a quedar Con varios corasmenos Por ahora no Cualquier cosa sin Lo digo porque se quede Se quede Fier Si la suya Y cuando lo tenga Que se conecte La tienes ya hecha Cuando la tienes ya hecha No, tiene los libros Y le das click derecho Y ya está Okis Así que eso Si pasar algún momento Pillar para conectarte Das click derecho Y listo No tiene más Así que eso Si te das en el pecho Si sube la blusa Yo también A ver Difícil Difícil no fue Pero si fue O sea Difícil O sea Fácil no fue Pero Si Pero un cabo de risa Cuando le dan celestial La celestial Fue la hostia La celestial La mejor de todas Con el trono Ahí to' guapo Estuvo muy bien Bueno Mira Mira Life tiene Tiene menos los corazones ¿Quién? Tiene menos Pobre Life Ah Sí Fier ¿No? Jijiji Que en la directo Life Ah Life También Pero yo ¿Por qué salgo con tanto Si tengo solo 6? Se bogean a veces No pasa nada Vámonos con Rinks ¿No? Ya que se ha muerto Estaba temblando Estaba temblando La arena de mierda Bueno Bueno Te hubiera tirado Ya que se ha muerto Ay no Rinos Rinos Joder Rinos Que no se debe Llega ahora Pues me voy justo Guacho Ay Eso pasa Ha estado guay Porque he hecho un trono De puta madre Y se ha muerto Zombro Así que hemos ganado Todos Hemos ganado Todo por la rara Así que chachi Sí, sí, sí Se fue Zombro Y yo gané un trono Ha sido un win-win No, ya no No puede Porque las lanas Tienen que ser mínimo De hecho Las lanas Lo voy a decir Antes de irnos ¿Las lanas Tiene ahora mismo Chuleta ¿De quién son? Las tiene Chuleta Porque son de él Hay que hablar con Chuleta A ver si nos la da Venga Un abrazo No las puede usar Así que No, no puede Yo puedo ofrecer Alguna felación Alguna cosa Chaito banda Mañana más No vemos